posible para el partido de vuelta o si el partido hoy mismo tiene un resultado adverso para Manchester City en el primer tiempo puede llegar a ingresar tranquilamente el mediocampista belga pero creo que la idea de Pep para este partido es diferente es tratar de ganarlo con Grealish y Foden por los costados que siempre son importantes con un Bernardo Silva que tiene un manejo de balón que lo deposita como uno de los mejores del mundo y con Kovacic haciendo el trabajo sucio, teniendo que correr por toda la mitad de la cancha para que Rodri tenga un poco más de libertad Muy bien amigo de Futangol, esperando la inicia del partido, esperando la inicia de la acción dale pulgar arriba, te leo al aire, vos sos parte de la transmisión ahí lo vemos a Carletto Ancelotti, hombre también con mística no hombre, que ha hecho historia y de la importante lo quieren jubilar y sigue compitiendo siguen compitiendo cuando sigue demostrando que claramente está a la altura de un Real Madrid en medio del coquetillo con la selección brasileña Amigo de Futangol, saldrán los equipos al campo de juego se vende el Real Madrid, se vende el Manchester City cuando François Aletessier toma la pelota está el Real Madrid, está el Manchester City y en la voz de Gonzalo Cristaldo estos son los 11 de la Casa Blanca, si va el Real Madrid en el arco estará Andri Lunin, la línea defensiva estará compuesta por el capitán Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Aurelian Joamení y Fernan Mendy tres en la mitad de la cancha, Valverde, Camavinga y Toni Kroos como enlace, casi como centro delantero si se quiere por momentos Jude Bellingham y por la delantera estarán Vinicius Junior y Rodrigo y estos los 11 de los ciudadanos esto ha elegido Pep Guardiola está el Manchester City en el Santiago Bernabéu en el arco estará Estefan Ortega Moreno en la defensa Manuel Akanji, Rubén Díaz, John Stones y Jocko Bardiol en la mitad de la cancha Rodri y Mateo Kovacic como doble 5, por delante de ellos por la derecha Phil Foden, por la izquierda Jack Greenish como media punta Bernardo Silva y el único delantero será el noruego, el androide Erling Haaland Saludos para Lorena González, para Gabriel XD esta gana el Madrid, Lorena que dice a la Madrid ya están los equipos en el campo de juego proceden a realizar el saludo protocolar FIFA que lindo que es esto, por favor González son los partidos a los que nos gusta el fútbol nos hace correr la sangre por las venas es el partido de la temporada de hecho, si lo comparamos con lo que fue la final del año pasado de la Champions League yo creo que este partido tiene muchísimo más expectante al público de aquella final en Estambul, son dos equipos bueno, un equipo grandísimo y otro que pretende ser uno de los más grandes del mundo que está pasando por un momento brillante son los dos mejores equipos de la temporada esperemos que nos den espectáculo a la altura de lo que tienen los dos equipos todo listo amigos de Fútangol para que arranque el partido se saludan Carlo Ancelotti y Pep Guardiola esperamos el inicio del partido se va a realizar el sorteo de capitanes de un lado está Rubén Díaz el capitán de Real Madrid y seguramente sea Dani Carvajal, Gonzalo sí, sí, el número dos el lateral por la derecha estamos esperando la imagen sí, evidentemente es el lateral por derecha Dani Carvajal el capitán de Real Madrid el árbitro del partido como bien marcaste es François Letessier todo el cuerpo arbitral es francés el asistente uno Cyril Muñé el asistente dos Mehdi Ramouni el cuarto árbitro Pierre Galiouz en el VAR estará Gerón Brissard y el asistente VAR será Willy de la IOD si te gusta la transmisión suscríbete al canal activa la campanita amigos de Fútangol queremos llegar a los 121.000 suscriptores nos faltan solo 40 dale amigo activa la campanita suscríbete al canal saludos para toda la gente que se engancha y se prende para Diego Quiroga a la madrina dice Diego todo listo amigos de Fútangol para que arranque la acción que partidazo que se nos viene que partidazo que se nos viene amigos de Fútangol en los relatos Matías Marni en los comentarios Gonzalo Cristaldo presentamos el partido se para el mundo el partido del año Real Madrid Manchester City y los bebés aquí en Fútangol arranca el partido relata Matías Marni comenta Gonzalo Cristaldo estás en el canal de las mejores transmisiones estás en Fútangol después habrá pospartido veremos si habla Pepe veremos si habla Carleto Ancelotti por obligación deberían hablar vamos a ver el Manchester City amigos de Fútangol momento ahora ponen el cronómetro en cero el silbato en la boca señoras y señores Fútbol y un Fútangol ya bebemos Real Madrid Manchester City por los octavuartos de final partida de la Champions League ahí va el centro de Vinicius al área quería Bellingham sacaba Rubén Díaz rebote le va bajando ahora Griglis aunque va a la banda izquierda para Guardiol ahí va el croata mete para adelante la va aguantando Griglis ahora por banda izquierda que usa la mitad de la cancha y va ahora el Manchester City no puede que más venga va Griglis la punteó hay falta de Joao Menino que se va a ganar la manilla al minuto tiro libre para el Manchester City en la mitad de la cancha más allá de la de que va a un minuto de que puede llegar a ser apresurado yo creo que está bien la amonestación porque Griglis se iba para encarar hacia el arco del Unin y Joao Menino tuvo que bajarse tuvo que barrer para bajarlo al número 10 del Manchester City que tendrá el primer tiro libre de la tarde en el primer minuto de juego Rodrigo no dejará tener la pelota Rudiger no dejará tener la pelota Hallen saludos para José Edith Nordet a la Madrid para el Adri Real Madrid chavales para Miguel Cáceres saludos para Nuevo Vidal desde Cuba para Gabriel XD que empieza el partido bienvenidos amigos de Futangol te invito a que me digas desde donde nos escuchaste levo al aire vos sos parte de la transmisión el partido está 0-0 hay tiro libre para el Manchester City estás en el canal de las mejores transmisiones de partidas atención con este amigo de Futangol ahí tiro libre para el Manchester City amigo de Futangol a ver le van a pegar de la banda izquierda tiro libre para el Manchester City le va a pegar a la pelota Grilich apuesta de Guardiola que vuelve a confiar en Grilich para este tipo de partidos vendrá el envío al área atención gol del City gol 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 del Manchester City la hizo Bernardo Silva que ni lento ni perezoso y todo el mundo distraído le pegó de zurda no llegó a desviarse nadie se come el gol Lunin se lo come el arquero ucraniano no pensábamos que lo iba a extrañar tanto a Courtois a la Casa Blanca Lunin que venía teniendo una buena temporada se impuso ante equipa festeja maderado de Guardiola sabe que la película recién arranca y que este gol vino de la nada arranca ganando el City en dos minutos Manchester City uno Real Madrid 0 y qué mejor manera de arrancar con un gol al minuto un gol de tiro libre una vivada de Bernardo Silva que le pegó de zurda por debajo de la barrera casi como pegándole hacia el costado en el que estaba parado Lunin que no llegó que estuvo mal posicionado el arquero ucraniano yo creo que Real Madrid increíblemente se dejó llevar por la posibilidad del centro cuando el tiro libre no era tan lejos del arco que defiende el ucraniano se dejaron llevar todos por la posibilidad de centro al área terminó marcando el gol Bernardo Silva más vivo de todos y al minuto de juego Manchester City ya abre la llave gana el City 1 a 0 amigo de futa en gol de Cimet desde donde nos escuchaste le va al aire ahí domina la por banda derecha la pelota Joamenic además quedó amonestado ahí balón que viene ahora la banda derecha sale la Real Madrid viene por izquierda para ubicar a Rodrigo la pelota pica y sale se va por un costado lateral para Manchester City banda derecha 4 minutos del primer tiempo para el City 1 a 0 hay que decir que el gol es inesperado pero la construcción fue por una contra que termina bajando Joamení a Grilich cuando se aprestaba para llegar al área y enfrentar mano a mano a Lunin primer desatención en la defensa del Real Madrid perdón y lo termina pagando caro levanta la pelota Lunin malo largo a la campo del City chocaba Rubén Díaz le va a quedar a Vinicius que está debilitado ahí avanza Real Madrid ahora ahí la cuida Vinicius con Belinga Belinga que la cuida Vertis y que lo del área va a tocar ahora con Rodrigo Rodrigo al medio con Camavinga 4 y medio Camavinga que la abre a la derecha entrega ahora para Dani Carabajal Carabajal que vuelve con Camavinga la pelota es de Real Madrid ahí va Camavinga que abre la cancha la banda izquierda va a soltar ahora con Kroos ahí va Toni Kroos creo que va a jugar Carabajal para Camavinga buen control de Belinga no cobró falta el árbitro y sale ahora por banda izquierda la pelota con Rubén Díaz Rubén Díaz que va a jugar con Grilich pelota al medio viene ahora para Rodri ahí avanza el mediocampista Español pelota a la derecha para Akanji Akanji que abre por diestra para que la rebote ahora ya Bernardo Silva ahí la va tocando Akanji Akanji con Rodri la pedía para el medio Kovacic en la pelota de Real Madrid la va recuperando bien ahora Valverde Valverde que va con Belinga lo bajará al inglés ahí la de la ventaja le va a quedar a Valverde y avanzó arriba Madrid para izquierda la pide Rodrigo va Valverde para Vinicius sacó Guardi y rebotaba en Vinicius se fue al línea de fondo se acaba de salvar el City ahí sacó de menta para los ciudadanos son 5 minutos del primer tiempo se animó Valverde encaró hacia el área terminó dándole el pase a Vinicius que quedó un poco a contrapierna por eso llegó Guardiola a cerrar pero igualmente cerró hacia el medio dándole la posibilidad del rebote a Vinicius pudo haber sido cualquier cosa ese rebote terminó yéndose por línea de fondo pero la jugada pedía otra cosa Bardiol ya tomó una mala decisión en el inicio de la jugada Valón que va a la mitad de la cancha quería Jalan pero va cerrando Rudiger Valón que va a la banda derecha a la baja de pecho Bernardo sin la mete para Foden Foden para Bernardo falta de Toni Kroos y la mitad no cobra nada el rebote en la mitad de la cancha le va a quedar a Kovacic domina el Croata ya le pica por banda izquierda Guardiola Valón para Guardiola se cerró el Croata le va a pegar jugó para Jalan atención esto es un peligro va Jalan atajo Lurín le regaló Rudiger le va a quedar a Jalan Jalan con Griles ya martigó la defensa sacó Jaminí y completó Rudiger ahora pasa mal el Madrid y lo van a comer a Rubén Díaz ay 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 parecía falta el ataque atento Rubén Díaz atento el portugués pelota a los pies de Atifan Ortega y ya en 7 minutos de partido sufrió 2 veces Real Madrid los embates de Manchester City en la primera fue en aquella que tuvo que bajar los Jaminí a Griles en esta llegó mano en mano Jalan a definir un poco incómodo un poco sin ángulo pero igualmente estuvo atento Lurín para tapar ese disparo del noruego buena triangulación allí del Manchester City si te gusta la transmisión amigo suscríbete al canal ya estás viendo en vertical te puede meter la transmisión horizontal con menos publicidad ahí domina por banda derecha la pelota Rodríguez Rodríguez que abre a la derecha entrega ahora para que la toque Bernardo Silva balón atrás para Cancisa Alen Suizo 7 del primer tiempo saludos para Anderson Cheró Huertas un saludo para Anderson vamos Manchester para Jairo Matos para José Dib para toda la gente para Osvaldo Porto amigo de Futangol se inscribite al canal si te gusta lo que hacemos se va por un costado la pelota lateral para Real Madrid que tiene este banco de suplentes dos arqueros Fran González y Kepa Eder Militao Fran García Nacho Lucas Vázquez Dani Ceballos Brahim Díaz Luka Modric Arda Guller y José Lu sale con la pelota Real Madrid va tocando Xomini Xomini para Kroos Kroos con Xomini Xomini que va ahora con André Lunin claro responsable del gol del City ahí le va rebotando Camavinga Camavinga que va con Lunin Lunin con Xomini sale jugando en la casa blanca pelota a la derecha ahora para Toni Kroos ahí avanza el alemán lo marca Grilich pelota atrás con Xomini Xomini que va a rebotar con Lunin sale el arquero ucraniano balón para Mendique la baja de pecho el que lo marca de cerca es Bernardo Silva ahí va el francés toca atrás balón con Rüdiger ahí sale el alemán viene la pelota ahora atrás para que salga Lunin que revienta derecha le va a quedar a Carvajal el que marcaba era Foden balón atrás saca Xomini se la regaló a Rodri Rodri primera para Grilich de camisa Xomini balón que va a la derecha viene para que le aguante Bellingham que va a perder ante la marca de Rodrigo la pelota que se va a la derecha al lateral que le pertenece a la Casa Blanca Nacho del primer tiempo le cuesta salir del fondo también a a Real Madrid le cuesta llevar la pelota desde su campo hacia el campo del Manchester City tiene problemas para salir del fondo el equipo de Ancelotti con la pelota Carvajal metió en largo balón para que la baje Vinicius le rebotó la pelota atento para volver estaba Rubén Díaz sale con la pelota ahora ya Stones viene al medio para Rodri Rodri con Kovacic Kovacic que lo tiene abierto a Guardiol por banda izquierda ahí va Guardiol Guardiol que va a jugar con Grilich ahí domina el número 10 vuelve atrás la pelota viene para Rubén Díaz Rubén Díaz que va a jugar con Rodri la pelota es del Manchester City ahora ahí va con la pelota John Stones ahí va el número 5 metido en círculo central recibe la marca de Kamavinga y descarga al medio balón con Rodri Rodri con Kovacic abierto la pide Grilich la marca de Valverde ahí balón que va a la banda izquierda para Grilich está ganando el City para 1 a 0 ahí domina Grilich por banda izquierda cuarto de final partido de la Champions League ha dominado a Kovacic que toca atrás balón que viene ahora para Guardiol Guardiol que va a jugar al medio viene la pelota ahora para que descargue Stones que ya se soltó tocó atrás para que venga Guardiol ahí va el Croata juega la banda izquierda para Rodri Rodri con Kovacic Kovacic con Rodri ahí va el Español balón que va al círculo central para que salga Rubén Díaz la marca era de Vinny Jr pelota a la derecha entregan ahora para Akanji Akanji al medio balón que viene al carry central el que quiere girar era Bernardo Silva pelota a la derecha viene ahora para Akanji Akanji que va a tocar atrás para Stones recicla el City 9 y medio por ahora 1-0 gana el equipo ciudadano por lo menos hace 2 minutos que la pelota es dominio total del Manchester City que no la suelta que trata de ir tocando de un lado para el otro buscando el espacio el Real Madrid solamente se limita a mirar y a esperar la presión por detrás de la línea de la pelota esta es el futangol y somos el canal de la mejor extramisión ahí viene Bernardo Silva por banda derecha toca atrás viene la pelota con Akanji ahí va Akanji perdió recupera a Toni Kroos y va escalando Vinicius ahora por banda izquierda juega para Rodrigo pica a Vinicius a ver pero volvía rápido Stones que va a jugar con Ertega 10 minutos al el City que tiene este suplente 2 arqueros también Ederson y Carson De Broin Sergio Gómez Mateus Núñez Oscar Bob Mahamadou Susojo Rico Luis Julián Álvarez y Jeremy Doku Alon que va a la banda derecha ya dominaba Stones va a tocar corto entrega ahora para Rodri 10 minutos y medio tenemos de la primera mitad Domingo de Futangol está ganando el City 1 a 0 la regalaron quedó corta la pelota y se viene Carabajal ahí va Carabajal mete con Camavinga Camavinga con Valverde y la pelota es de Real Madrid viene ahora con Camavinga Camavinga con Valverde Valverde que va a tocar con Schoemaní ahí va el francés recibía y la marca de Foden toca atrás balón para que salga Lurine 11 del primer tiempo está ganando el City se está metiendo por ahora en la semifinal partido de ayuda de los cuartos de finales de la Champions estás en Futangol y somos el canal saludos para Pedro Navarro para Fernando Medina para Gaby Gerra para Kelvin Enrique Ramírez Orellana para José Dib se viene por banda derecha Real Madrid la baja ahora Carabajal toca atrás viene el apete con Camavinga Camavinga la derecha para Carabajal vuelve al medio con Valverde triángulo viene el Madrid lo cambia de frente Valverde entrega la banda izquierda entrega ahora para Rodrigo va a picar Mendia a sus espaldas recorta Rodrigo Rodrigo al medio con Valverde Valverde con Toni Kroos ahí va el alemán abrió la banda izquierda entrega para Mendy que va atrás con Bellingham que tiene que aparecer más en el partido ahí va Bellingham con Toni Kroos Kroos que levanta la mirada la va a cambiar de frente pelota la derecha viene ahora con Camavinga que la baja de pecho avanza Real Madrid ahí va Camavinga vuelve con Toni Kroos ahí va el alemán la cambia de frente balón para derecha para Carabajal que la baja de pecho ataca ahora Real Madrid la pide corta Bellingham toca atrás balón con Camavinga que se perfila para su zurda marca Grilich no lo marca bien le pegó Camavinga a la mirada gol del Madrid gol 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 el Real Madrid lo hizo Camavinga no lo marcó Grilich lo dejó venir de derecha al medio con total libertad el francés que remató y dio la pelota en la espalda de Rubén Díaz nada que hacer para Ortega que quedó plantado esperando la pelota hacia un extremo la pelota fue hacia el otro así se paga así se paga el partido tremendo duelo amigo de futa en gol los seis y medio del primer tiempo Camavinga apuesta de Ancelotti en la mitad de la cancha será por necesidad o por apuesta lo cierto que Camavinga está de volante central paga con gol empate Real Madrid 1 a 1 entreza del primer tiempo gol y de la única forma que parecía en este tramo de partido que Real Madrid podía llegar al empate es de esta forma con un remate aislado casi incluso sin ganas de Camavinga pero que rebotó encontró un rebote en Rubén Díaz descolocó a Ortega y fue el gol gana el empate en 1 a 1 ahora golón que viene a la banda izquierda la abrió Foden Foden con Grilich y va el Malciti para el segundo centro descolga Lunen descolga Lunen partido a las alturas de las expectativas Gonzalo un adorno el partido en el Bernabéu y va por izquierda para Benicius y va Rodrigo está el segundo del Madrid va Rodrigo a ver le pegó gol del Madrid gol el Real Madrid lo hizo Rodrigo no nos va a quedar vos si esto sigue así jugada por izquierda muy similar el 4 a 3 del 2022 salió jugando por izquierda el Real Madrid Rodrigo apareció solo muy mala marca de Akanji Rodrigo se fue hasta abajo del arco parecía perdida parecía marcado remató suave el brasileño se desvió en el taco del suizo en 14 y medio del primer tiempo a Benus partidazo a Benus tremendo duelo da vuelta el Madrid Real Madrid 2 Manchester City 1 y cuando parecía que el arranque había sido soñado para los de Pep llegó en 2 minutos la remontada del Madrid pase muy bueno Camavinga para Rodrigo enfrentó mano a mano a Akanji muy mala la defensa del suizo muy mala también la resistencia del arquero y el 2 a 1 para el Madrid y Basiti ahora responde domina Bernardo Silva quiere girarlo marca Toni Kroos pasó Bernardo no le quieren tocar nadie tocó tocó atrás sacó Rudiger y rebotaba la pelota a Mandira que hay a Lunin 15 del primer tiempo a Real Madrid 2 a 1 en el Bernabéu claramente el City no supo gestionar la ventaja no supo tener la pelota no supo como dominar al Madrid hacerlo poner nervioso teniendo la pelota moviéndola de un lado para otro lo intentó por algunos minutos rápidamente se dejó llevar por la presión y en dos jugadas aisladas el conjunto merengue demuestra que tiene en ofensiva una jerarquía brillante la primera fue un disparo totalmente aislado de Camavinga que le pegó casi sin mirar la pelota rebotó en Rubén Díaz y descolocó a Ortega Moreno la segunda sí fue una buena jugada un buen hallazgo de Camavinga hacia las espaldas de Acancia parecía Rodrigo en posición totalmente habilitada corrió mano a mano definió uso el 2 a 1 la pelota es de Camavinga balón que va con Xameni Xameni que juega para Rudiger Rudiger que va con Xameni 16 tenemos de la primera mitad gana Real Madrid 2 a 1 la pelota de Tani Kroos marca Jalemelón que va a la banda izquierda entregan ahora para Rudiger Rudiger que lo va a rebotar con Lunin tenemos ya 16 apenas de la primera mitad 2 a 1 gana el Madrid lo dio vuelta saludos para Ricardo Núñez para Daniel David y Rico Ramírez para Gabriel XD para Tincho Oliguario hola Tincho saludos para José Div Nordet para Milo Pérez hola Milo para Jairo Matos para Claudio Sebastián Ferreira Acosta sale el City ahora oh mira Rodrigo tocaba atrás Stones viene para que salga el arquero Ortega ahí sale Ortega Ayron que va hasta la mitad de la cancha la baja de cabeza Carvajal atento a Lunin 17 tenemos arrancó con todo el duelo de cuartos y salvo algunos momentos específicos Manchester City en estos casi 20 por pocos minutos pudo tener la pelota no supo que hacer demasiado con la tenencia encontró el gol por esa avivada de Silva pero después le está costando tener el balón moverlo de un lado a otro como lo suele hacer en la liga del Manchester City sale con la pelota ahora Ortega Ortega que abre a la derecha entrega para que salga Stones pelota al medio para Rodri Rodri que abre por derecha entrega ahora para Akanji 17 del primer tiempo 2 a 1 el partido él aguantaba de espalda ahora Bernardo Silva para atrás Foden Foden que va a jugar con Rodri la marca era de Bellingham Alon que va a la banda izquierda entrega ahora para Ruben Díaz sale el Manchester City con la pelota para atrás dice Ancelotti en la pelota de Ruben Díaz sale el portugués mete al medio con Kovacic Kovacic con Rodri ahí va el español por el carry central gana 2 a 1 Real Madrid ahí la mete Rodri al medio balón con Kovacic Kovacic que domina por carry central va a jugar con Jalan Jalan con Kovacic ahí va el croata ahí balón que va a la banda izquierda para Guardiol Guardiol que va a tocar ahora por izquierda para que venga Grilich ahí va el inglés que recorta recibe la marca de Carvajal ahí va Grilich pelota atrás entrega ahora para que venga ya Ruben Díaz Ruben Díaz que va a jugar con Rodri ahí la pisa del español pelota a la derecha entrega para Canche abierto la va pidiendo Bernardo Silva tocar al medio la pelota para Stones el auto pasa de Stones buenísimo sento atrás atento Lulín para tomar esa pelota con las manos 18 del primer tiempo a enfriar un poquito 2 a 1 gana el Madrid y ahora en desventaja si Pep Guardiola pide que se suelte Stones apareció en esta jugada prácticamente como un extremo por derecha el autopase se le fue demasiado largo por eso no terminó siendo peligrosa a esta hora del jueves amigos de Futangol tenemos que notificar que superamos los 121 mil suscriptores ahí va por banda derecha Valverde recortó le pega de zurda atajo Ortega atajo Ortega 18 y medio es un partido Gonzá donde los dos saben que pueden meter goles y ráfagas de varios goles por eso es importante siempre tener unos dos goles de beteja y esto va a estar así hasta que termine la llave si va a ser una llave excesivamente extensa tanto el partido de hoy como el partido de vuelta van a ser de la misma forma por eso me parece que Manchester City si quiere jugar el palo y palo está en desventaja contra este Real Madrid que tiene aceitado ya ese funcionamiento de salir de contra lo hizo perfecto en el segundo gol acá también encontró Valverde demasiado espacio para poder armar el remate de zurda nadie lo salió a cortar necesita frenar un poco en la mitad de la cancha el ritmo del partido el conjunto de Guardiola por Carriscental domina la pelota Ruben Díaz tenemos 19 y medio saludos para Adianzi Torriente a la Madrid para Gabriel Equide para Diego Quiroga para Silva Cuchifo para Milo Pérez amigo de Futangol dale pulgar arriba decimente desde donde no se escuchaste Leo Alagre en la pelota del Manchester City viene ahora para Guardiola Guardiola que abre a la derecha entrega para que venga ahora Ruben Díaz Ruben Díaz que abrió entregó para Canxi Canxi que va a jugar con Ortega atrás finalmente para Ruben Díaz que tenemos 20 del primer tiempo está ganando el Real Madrid 2 a 1 vos estás en Futangol en la pelota de Ruben Díaz marca Babel Inganzalo Ruben Díaz pelota al medio atento para quitar estaba Rudiger ahí viene para Toni Kroos Kroos con Schoemeni alebajo un poco de ritmo al partido la Casa Blanca 23 del primer tiempo es lo que debió hacer Manchester City cuando encontró el 1 a 0 tratar de controlar la pelota y que se ponga nervioso que se ponga ansioso y se desespere en busca del gol Real Madrid se lo otorgó demasiado rápido al empate o a la posibilidad del empate el conjunto de Guardiola al de Ancelotti y ahora tiene que ir a buscar el empate nuevamente ahí la va cuidando Stones que va a jugar atrás para que salga Ortega ahí sale el arquero alemán amigo de Futangol tenemos 20 minutos y medio de la primera mitad pelota a la derecha para Ruben Díaz marca Vinicius pelota al medio viene ahora para Rodri ahí salió el medio campista español probablemente el mejor del mundo Alon que viene al medio ahora para Kovacic domina el croata abierto la pie de Grilich más cerradito y más atrás Guardiol Alon que va al círculo haciendo algo vuelve la pelota ahora con Rodri pelota a la derecha para que vaya escalando a cancha y abierto Bernardo Silva cerrado Foden Alon que viene para Foden ahí va el número 47 que la va a rebotar atrás entrega la pelota ahora para que salga Ruben Díaz ahí va Stones abre la cancha la banda izquierda suelta ahora para Grilich domina el número 10 ahí va Grilich recorta va el 10 toca atrás la pelota para Guardiol amaga Guardiol gira y va para afuera lo marca Valverde que pide ayuda toca atrás va para Kovacic también acompaña Macamavinga balón de Guardiol atrás y viene la pelota con Stones Stones con Rodri Rodri con Stones Alon que va a la derecha entrega ahora para Ruben Díaz Ruben Díaz que abre por banda derecha entrega ahora para Cancha Cancha con Bernardo ahí va el spell portugués mete al medio Alon con Foden el que se repliega hacia la Real Madrid domina por banda derecha Cancha Cancha que va con Rodri ahí va el español el acame de frente entrega ahora para el inglés Grilich que domina por banda izquierda marca va Carvajal marca firme y atento el Real Madrid veremos si con una equivocación el City puede penetrar Alon con Covecic saca Valverde aguanta a Bellingham le cae a Camavinga ahí va el francés y con buenos controles sale por banda derecha y a correr Rodrigo quedó dos contra dos en el fondo del City quedó mal parado el Manchester City viene por derecha Rodrigo pero volvió rápido el equipo de Guardiola igual con poca gente en Madrid hace daño no podía venir se sacaba a Rodri se va por derecha a la tela de la Casa Blanca pero ya van dos o tres veces que en el partido queda mano a mano Grilich contra Carvajal y el español le saca diferencia lo controla bien al mediocampista inglés yo creo que para jugar ese mano a mano por izquierda hubiese sido mejor el futbolista Docu el belga pero bueno Pep Guardiola lo pensó por alguna manera y por ahora no le está respondiendo el facha Grilich si estás en la transmisión horizontal vertical amigo te puedes sumar a la horizontal hay balón que viene la banda izquierda para Toni Kroos sale el alemán abre para Vinicius ahí va Vinicius el que lo marca de cerca era Bernardo y lo quise meterlo un caño no pudo recuperar el portugués va a tocar a Kanchi Kanchi que viene ahora con Foden ahí sale por banda derecha Bernardo sin la 22 y medio pasado de todo está ganando Río Madrid 2 a 1 pelota atrás para que venga Rodri ahí sale el mediocampista español que va a jugar a la banda izquierda entrega ahora para Stones domina número 5 volver a empezar para el Manchester City 2 a 1 gana la Casa Blanca hay poca movilidad en ataque por ahora de los futbolistas del Manchester City hablábamos de Grilich recién pero Foden tampoco ha tocado demasiado la pelota y Haaland solamente intervino en la jugada que le atajó muy bien Looney saludos para Ilena y Hernández Hernández de Cuba para Dianzi para Gabriel XD para Diokiroga saludos para el chino ahí domina Grilich va por banda izquierda mete al medio va para Rodri quita va Toni Kroos saca que movilidad pelota a la derecha para Rodri Rodri con Kroos Kroos con Rodri ahí sale Real Madrid prende la fogata atención con esto sale Rodri y no pudo inventar la falta lateral del City frente al área del Madrid mucha disciplina táctica del equipo de Ancelotti Rodrigo que baja a marcar casi como si fuese un lateral izquierdo también Vinicius está para la marca también así que le cuesta al Manchester City de esta manera penetrar porque el Real Madrid se agrupa muy bien en defensa y cuando la recupera rápido trata de salir a buscar la contra lo más rápido posible ahí domina va la pelota Rodri Rodri que va a jugar con Rubén Díaz pelota a la derecha ya domina Acansi Acansi que va a loco Rubén Díaz la pelota es del portugués 24 tenemos de la primera mitad está ganando Real Madrid 2-1 amigo de Futangol ahí la va rebotando Foden pelota a la derecha para Acansi Acansi que toca atrás nuevamente y viene para Rubén Díaz central viene ahora para Rodri Rodri con Kovacic y va al City ahora le queda atrás la pelota va recuperando Camavinga y va picando Carvajal le queda atrás la pelota sale Carvajal le rebotaba Rodri que de primera toca ahora para Guardiol Guardiol atrás juega la pelota para Rubén Díaz Rubén Díaz que va con Bernardo Silva Silva que va con Rubén Díaz Rubén Díaz con Kovacic pelota a la banda izquierda Alón que viene para Guardiol el City que toca la pelota el Real Madrid está bien cerrado en el fondo ahí domina Bernardo Silva toca atrás juega la pelota para Rodri Rodri con Kovacic ahí va a Croata levanta la mirada el número 8 juega largo para Jalán pelota a la mano del 1 y en 25 minutos del primer tiempo ya van dos ataques del Manchester City que lo dejan en tres cuartos del equipo rival a Kovacic y las dos veces terminó siendo marcado muy bien y la terminó perdiendo me parece que no es el futbolista adecuado para pisar esa zona del terreno del juego con peligro para el rival me parece que en este caso el Real Madrid con su táctica un poco más conservadora está controlando bien lo está neutralizando el equipo de Pep y va Rodrigo Rodrigo que va a jugar con Vinicio que la va a tocar al carrer central pelota ahora para Toni Kroos ahí va el alemán que mete rodeo y sale girando para afuera para que venga Fernand Mendy que abre para Rodrigo bien abierto por izquierda el brasileño toca al medio saludos para Juan Amado gana el City para Juan Carlos Sánchez Pérez Rudiger es un troncazo Gabriel Equide que dice bien Lunin para Jerry Patiño alentando a Real Madrid para Martín Rubira para Ileana Liva para Taylor Medina Ileana el City amigo de Futangol suscríbete al canal ahí le pega Rodrigo la pelota que se va por encima del travesaño tres arcos por encima del que defiende Ortega habrá saque de meta para el Manchester City si estás en la transmisión vertical tenés fijado el link de la transmisión horizontal para tener menos publicidad de sacar el City y sacar Ortega pero cuánto espacio volvió a encontrar por allí Camavinga en el centro del campo en esta vez le dio el pase a Vinicius que remató mal pero otra vez dejó mucho espacio en el medio ese doble 5 entre Rodri y Kovacic que no está teniendo buen partido la pelota de Real Madrid ahí va por derecha Belin con domina el inglés la pide cortita Valverde quiere jugar esta corre rebotaba la pelota finalmente en el inglés tras haber dado en Guardiol ahí lateral anda izquierda que le pertenece al Manchester City 26 minutos y medio saludos para Lorena González para Gabriel Esquide para Domingo Alveo desde Panamá para Elena y Hernández Hernández ganó el City para Gabriel se viene la décima quinta para toda la gente saludos para Eric Ángel para Jerry Patini para Adriana Manta se va por un costado lateral es Real Madrid está Haaland pero no toca la pelota González no, no le ha llegado tanto en este tramo de partido si tuvo una en el inicio cuando el Manchester City ya estaba en ventaja le quedó casi sin ángulo pero igual remató y Lunin respondió bien fue la única vez que Haaland intervino hasta ahora está casi sin intervenciones el noruego en este partido tan importante se enfrió un poco el partido la plancha de Real Madrid ahí sale ahora Xameni Xameni que va con Camavinga pelota a la derecha para Valverde Valverde con Carvajal y va Real Madrid con Bellingham Bellingham que la abre va a quedarle un poquito corta para Mendy pero va Real Madrid igualmente ahí va Fernández que abre por izquierda para Rodrigo Boes ahí va Rodrigo mete al medio va a jugar ahora para Bellingham Bellingham que abre por izquierda para Vinicius va a picar Mendy recorta Bini mete al medio Alón con Bellingham que la va a jugar al medio pelota ahora con Xameni y va por Carly Central de Francés el otro a la derecha va a jugar con Camavinga Camavinga a la derecha para Valverde va Luruayo va Pajarito levantando vuelo por banda derecha ahí va Valverde toca atrás viene la pelota ahora para Xameni Xameni que la juega la banda izquierda entrega ahora para Rudiger Rudiger que abre entrega ahora con Toni Kroos Kroos que va a soltar con Fernand Mendy Mendy que aguanta cubra de espalda toca atrás viene la pelota ahora con Toni Kroos ahí va el alemán la cambia de frente a la derecha entrega ahora para Xameni va pillando corta Camavinga pelota a la derecha viene para Carvajal que la rebota de primera pero se acaba Guardiol le va a quedar a Kovacic abajo va Carvajal cometiendo falta a Tino Libre que le pertenece al Manchester City en 28 minutos del primer tiempo jugaron rápido domina por banda derecha Canxi que abre por distra para que venga Bernardo Silva vuelve la pelota al carry central el que domina es Rodri ahí va Rodri que la juega la banda izquierda para Stones domina el número 5 domina el inglés abre la cancha la banda izquierda entrega ahora para Guardiol Guardiol que vuelve atrás con Stones ahí va el número 5 pelota al medio para Rodri ahí domina el español que vuelve a jugar ahora con Guardiol Guardiol a la derecha entrega para Rubén Díaz Rubén Díaz que va escalando por banda derecha abrió entregó a la derecha para Canxi ahí domina a Canxi a Canxi que tiene para jugar al centro juega al centro balón que viene con Rodri Rodri que va con a Canxi no puede entrar el City carido bonza 29 del primer tiempo pero por ejemplo en esta jugada Foden se queda parado contra la marca no busca escaparse de su marcador y quizá encontrar un espacio libre brindarle un apoyo al que lleva la pelota por ahora muy poco de Phil Foden que es una de las cartas más importantes que tiene Manchester City en la cancha en este momento dejame decirte Mati que en 30 minutos de primer tiempo en Londres también arrancaron con todo Arsenal lo iba ganando con gol de saca lo empató Navi para el Bayern están 1 a 1 hay balón ahora para Real Madrid fue falta de Foden ante Bellingham Bellingham que hoy más que marcar un diferencial está haciendo rueda de auxilio en todos lados en defensa es un defensor más y en ataque es un delantero más ahí domina para atrás la pelota ahora justamente Bellingham que la va a rebotar para Rudiger sale el alemán está en futangol somos el canal de la mejor transmisión deportiva saludos para Roberto Alfaro de West Palm Beach vamos Madrid gracias para el amigo Ánimes excelente Real Madrid para Nancy Nati Sanzone para mañana Guadalupe Domingo Ventura para José Tomás Rodríguez Naye gracias a toda la gente la pelota de Xomini va a salir Looney lo comenta González Cristaldo al medio hora del primer tiempo y cuando parecía que el arranque no podía ser peor Real Madrid encontró los dos goles y ahora lo domina completamente al partido sale con la pelota la Casa Blanca va levantando Xomini para mi parte adelantado Carvajal la baja igualmente el número 2 hay delay de bandera pero igualmente va el Madrid a ver viene para Rodrigo pica Vinicio va Rodrigo le pegó a las manos de Ortega la mano del arquero alemán completamente desorganizado en defensa Manchester City sufre demasiado los avances por los costados en esta fue otra vez Rodrigo que se amacó para su remate con derecha fue al medio por eso controló Ortega Moreno pero está mucho mejor el Real Madrid domina la pelota Bernardo Silva dentro del área la aguanta el portugués para descargar atrás lo marcaba Rodrigo lo sacó del área pelota atrás viene ahora para Akanji Akanji que va a jugar al medio para Rodri ahí va el español ahí va Rodri que va para adelante lo gambetea Vinicio no se puede sacar el hombre de encima por eso tiene que descargar atrás viene la pelota ahora con Akanji ahí va el suizo pelota la banda izquierda ante la gana ahora para Guardiol va el croata ahí va Guardiol pelota al atrás carry central domina la pelota Rubén Díaz Rubén Díaz que abre para derecha entrega ahora para que venga Akanji la pelota del Manchester City ahí va Akanji mete al medio balón para que aguante de espalda Stones va a jugar a la banda izquierda entrega ahora para que salga Rubén Díaz abierto la pide Bernardo Silva de portugués a portugués ahí va Bernardo Silva ahora toca atrás suelta la pelota para Akanji tenemos 31 del primer tiempo Akanji al medio balón con Rodri Rodri que la cambia de frente entrega ahora para que la toque Guardiol complicado pase para Rubén Díaz que va a jugar con Ortega en el City y el City que no está logrando ese famoso concepto de defenderse con la pelota sino todo lo contrario incluso teniendo el balón lo único que logra es tener esa tensión de que Real Madrid la pueda recuperar en cualquier momento lanzar dos jugadores en ataque y poner una pelota de gol enfrentando a Ortega Moreno se juega como quiere el Madrid la va tocando ahora Rodrigo Rodrigo que abre para la banda izquierda entrega para Grilis y va al inglés marca Carvajal la meta al medio Grilis balón con Rodri luego mete a Camavinga pelota de Kovacic para Grilis sacó Rodrigo Goe se salvó a la Casa Blanca ahora el aguanta Vinicius la pisa jugó de taco fútbol y va Rodrigo por la banda izquierda a llevarse la pelota lejos viene para Vinicius se vea el brasileño la marca Rubén Díaz va Vinicius a ver domina el brasileño toca atrás para Rodrigo Goe afuera lo tuvo Rodrigo Goe había avisado primero el Manchester City fue más peligrosa la réplica del Madrid en 32 y medio se salvaron los dos lo tuvo Rodrigo lo tuvo Grilis pero cuánto le cuesta a Manchester City armar una jugada que puede llegar a ser de peligro porque ni siquiera fue un remate al arco y como el Real Madrid en dos toques puso mano a mano a Rodrigo contra los defensores a Vinicius perdón en este caso contra los defensores de Manchester City el pase atrás y Rodrigo fue quien remató se le fue desviado el remate pero llegaba completamente sin marca desde atrás con la posibilidad de clavarla en el ángulo está para pedir minuto como si fuera en el básquet el equipo de Pep Guardiola domina la pelota ahora por banda derecha Canxi mete al medio va a jugar con Rodri Rodri que recibía la marca de Rodrigo toca atrás la pelota para Canxi ahí va Canxi domina el suizo que domina la pelota a la mitad de la cancha toca atrás Juan Lola y lo regalaron le cae a Bellingham corta con los justos Rubén Díaz está Grobio el City está Grobio el City comen toda la temporada queda lastimado Bellingham ahí viene por banda izquierda Grilich recorta el inglés ahí va Bellingham Grilich por carricental juega con Rodri la marca de Vinicius ahí lo tomaban arriba recuperado Camavinga sigue tirado Bellingham domina Camavinga pica Vinicius ahí va Camavinga metió para Vinicius y le gana velocidad a Rubén Díaz puede ser buena anual portuguesi era falta el ataque de Vinicius tiro libre para el Manchester City atención que pasó con Bellingham 34 del primer tiempo tiro libre para el Manchester City yo creo que no era falta fue abajo a cubrir la pelota del error que había cometido primero Rubén Díaz y pudo recuperar el balón ante la llegada de Bellingham que en la corrida se llevó puesta la pierna que tenía clavada al suelo el defensor portugués por eso quedó dolorido un par de segundos en el campo de juego incluso en el avance de Real Madrid no participó por estar recomponiéndose del golpe que él mismo propició yo creo que Manchester City lo que pensó Pep Guardiola para este partido en el inicio por el gol tempranero podíamos pensar que era perfecto pero claramente estamos viendo que se ve superado en todas las líneas está más para el tercero en cualquier contragolpe Real Madrid que de pensar que puede llegar a empatarlo el City que por ahora no tuvo chances saludos para Gabriel XD para Animes gracias de Cuba para José Dib Norbed y para Leleisa Roche que es su cumpleaños y va Haaland pero se encuentra con Rüdiger el rebote la banda derecha para que venga Bernardo Silva y va al portugués ahora por banda derecha amaga Bernardo Silva la pide para Melo Rodri ahí va Bernardo juega corto para Cobas y se ha abierto la pide Foden pelota atrás le va a dejar la pelota Rubén Díaz que estaba como último hombre ahí va con la pelota el City 35 del primer tiempo 2-1 gana Real Madrid abre la cancha Guardiol balón con Grilich Grilich atrás juega la pelota para Guardiol vuelve la pelota al carry central antes gana ahora para Rubén Díaz Rubén Díaz que abre a la derecha para Canxi Canxi que vuelve con Rubén Díaz sale ahora el defensor portugués a la pasada lo toca Belling me parece que le devolvió la anterior al tiro libre para el Manchester City en 35 y medio y Real Madrid hace algo que ya lo tiene aceitado de toda la liga puede permitirse tener mayor cantidad de gente en defensa porque sabe que cuando recupera puede salir largo y que simplemente con tener a Rodrigo a Vinicius a Bellingham también puede llegar a sumarse Valverde en esa línea para manejar la contra ya puede ser muy peligroso el Real Madrid por eso no tiene que hacer unas transiciones tan largas de ataque a defensa porque simplemente tiene que dejar a esos cuatro por encima de la mitad de la cancha y que van a causarle mucho peligro como lo están haciendo al Manchester City si estás en la transmisión vertical amigo si no se encontraste en el feed de shorts asúmate a la transmisión horizontal ahí sale con la pelota Rodri va a jugar con Halland la segunda pelota que toca en el partido ahí va Halland Halland que va a tocar con Bernardo Silva ahí va el portugués domino Bernardo ganó Bellingham bien Bellingham jugó para Vinicius y va atención que son cuatro contra uno pero con Dini no se puede joder lo tocó la pasada cancha y falta de amarilla el Real Madrid tiene una delantera un jugador suelo contra cuatro fue Faita y amarilla para el hombre del sitio y tiro libre para el Madrid primero para Manchester City en el partido el suizo que está teniendo un primer tiempo dramático la está pasando muy mal en esta fue Vinicius por ese costado pero también apareció varias veces Rodrigo entre ellas la del segundo gol la está pasando realmente mal a Kanchi contra los atacantes del Real Madrid que van por ese sector está ganando el Real Madrid 2 a 1 amigo de Futangol decime desde donde nos escuchaste levo al aire vos sos parte de la transmisión iba por banda derecha Carabajal le quiere meter un otro paso a Guardiol tocó atrás viene la pelota ahora para que salga Stephen Ortega reventaba y estaba adelantado Bellingham sacaba Rubén Díaz que también la divide tenemos 37 del primer tiempo amigo de Futangol está en el canal de la mejor en esta emisión de deportivas saludos para José Edip Nordet para Gabriel Esquide para Diokiro gracias a toda la gente gracias por el afecto saludos para Mariano Arias para Baruc Alaniz para Mauro Rimoldi desde Argentina para GTX está ganando el Real Madrid 2 a 1 saludos para Luis López Alon que va a la banda derecha quiere Bellingham va cerrando Rubén Díaz toca atrás balón que va a salir con Ortega sale el City en 38 yo creo que Manchester City como casi nunca pasa en la Premier League incluso siendo la mejor liga del mundo e incluso también en la Champions ahora tiene tiene un poco de temor de qué es lo que hace con la pelota porque en cualquier pérdida en cualquier lugar de la cancha puede ser un ataque para Real Madrid y que no perdona con los delanteros veloces que tiene para la contra por eso tiene que pensar varias veces lo que tiene que hacer el equipo de Pep porque sabe que si la pierde ya ha sufrido los contraataques que propone el Real Madrid y la pelota es del Manchester City domina la pelota por banda izquierda ahora Guardiol mete al medio para Rodri Rodri por derecha para Bernardo Silva igual portugués por banda derecha marca Toni Kroos abre para Foden 38 y medio centro de Foden se cerró no tenía controlado el Looning quedó tirado Rodrigo Goez 38 y medio del primer tiempo saca de meta para Real Madrid van a atender al delantero brasileño y arrancó inseguro la llave Looning por la del gol y porque en esta también fue un centro que no tenía muy buen destino se fue cerrando de a poco pero Looning ya estaba a la altura del área chica como para tratar de responder si el centro se cerraba aún más y iba al arco estaba un poco inseguro un poco quizá nervioso por el contexto de lo que lleva este partido el arquero ucraniano hay que decir que teniendo en cuenta que ya ha jugado bastante tiempo en la temporada me parece que este es el primer gran partido que tiene que afrontar Looning siendo arquero nada más y nada menos que el Real Madrid saludos para Luis López para Lorena González para Superjet de JCH desde Bogotá para Pelix Plus para Gabriel XD como me gustaría una final de Real Madrid y bueno puede ser mañana estaremos con PSG Barcelona para Raiders Vegas desde El Orsa Venezuela para Prudencio Castillo se va recuperando Rodrigo Goet fuera del campo de juego 40 minutos está ganando el Real Madrid 2 a 1 la dinámica que impone siempre Ancelotti la experiencia la calma la jerarquía porque ha demostrado ser el Real Madrid el mejor administrador de la victoria que el Manchester City en este mismo partido ahí baló para el Real Madrid le va a pegar Looning amigo de Futangol 40 tenemos de la primera mitad gana el Real Madrid 2 a 1 si te gustó la transmisión suscríbete al canal y activa la campanita ya 21.100 espectadores gracias gente para estar del otro lado ahí va a jugar Looning le va a quedar la pelota a Rüdiger va a sacar el arqué el defensor alemán va a tocar atrás con Looning sale el ucraniano Alon que va a la mitad de la cancha para vicar largo a Rodrigo Boez gana de cabeza Rubén Díaz peinaba Rodri le va a quedar a Cobas y se metió para Haaland que la llevó a puntear de cabeza pero estaba todo controlado ya va a dominar Looning fuera del área la va a meter adentro y sacará a Real Madrid en 40 y medio del primer tiempo claramente lo que sea que haya pensado Guardiola para este partido no se dio para nada Haaland está desaparecido del partido no tanto por por inercia propia sino que creo que el mal partido en general que está jugando Manchester City lo tiene como gran responsable al armado que tuvo Pep Guardiola en la previa jugar con Kovacic jugar con Grilich en lugar de Doku o de Julián Álvarez creo que lo está sufriendo también la falta de De Bruyne son nombres que para el complemento tienen que ser fija te iría ya entrando desde el arranque Kovacic me parece que está sobrando me parece que el primer cambio debería ser la salida del croata para que ingrese De Bruyne y Grilich bueno tema aparte la va aguantando ahora Bernardo Silva lo cambiaron y va Benicio atacando defiende en 3 espera Belinca para irse al área ahí va Benicio va a amagar le pegó atajo Ortega atajo Ortega 41 minutos y medio sigue ganando el rival Madrid 2 a 1 y a pesar de que en este momento sea el gran dominador del partido esta chance para Real Madrid no las tiene que desaprovechar porque sabemos que enfrente de un rival de jerarquía ya tuvo dos parecidas la de Rodrigo anteriormente esta de Vinicius las dos fueron al cuerpo del arquero no tiene que desaprovechar estas desatenciones y este mal momento que está pasando en el partido y en la serie el conjunto de Manchester City porque en cualquier momento se puede despertar y toda esta ventaja que está llevando en el trámite del partido el Real Madrid se puede desvanecer está ganando el Real Madrid 2 a 1 la va tocando Cobasich balón que va a la banda izquierda para Guardiol Guardiol que va a tocar atrás balón con Rubén Díaz la pelota del Manchester City para mí se van a agregar tres minutos en esta primera mitad estuvo tirado Bellingen estuvo tirado Rodri los tres goles ahí domina por banda derecha acá en G42 y medio amigos de Futengol gana el Real Madrid partido de ida de los cuartos de final saludos para Herminia B3 para Yasmani Castro para José Díaz Nordet si estás en la transmisión horizontal amigo tenés fijado el link para ir a la transmisión horizontal para tener menos publicidad sale con la pelota ahora Ortega a tocar cortito con Kovacic balón que va a la derecha para que venga ahora y salga Stones Rubén Díaz que vuelve atrás balón que va a salir con Ortega balón largo la quería Fernand Mendiga no va a Fouden le va a quedar a Haaland Haaland que la baja de pecho la va a perder Stosco Haaland sale Kroos ahí domina Vinicius Junior está adelantado Bellingen volvía contra Bernardo no se entiende yo pensé que Stones iba a quedar para defender a Vinicius sin embargo sube a la línea de volantes el defensor inglés sube a Kovacic una verdad que no entendí la función del croata ¿dónde ya? sí igualmente se vio totalmente superado Kovacic por el mediocampo de buen pie que tiene Real Madrid y de buen despliegue como lo es también por el lado de Fede Valverde está jugando un mal partido igualmente Haaland más allá de lo que decíamos que no le llega la pelota en esta tenía que aguantarla simplemente le costó muchísimo hacer pie al noruego terminó perdiendo la pelota y propiciando la contra del Real Madrid está jugando un mal partido el noruego que sabemos que es peligroso siempre y la pelota de Grilic viene por Banditski izquierda para Guardiola al piso no podía cara bajar el pedido falta no hay nada ahí la va aguantando Guardiola Guardiola que va con Rodri quiero le empate al City a ver le va a pegar Rodri si nadie le sale ahí va Rodri marca Kroos Loga no Kroos la pilota sale Tony Kroos bueno que va la banda izquierda para Rodrigo Goez ahí va el brasileño marcaba de cerca Akanchi rebotaba el brasileño para Manchester City banda derecha saludo para Luis López para Juan Carlos Sánchez Pérez Luis Nueris español no sé qué tiene que ver el amigo Luis López hoy se aplata al City para José Dib Nardet para Animes vamos Madrid muy buena táctica para Domingo Alveo desde Panamá vamos Madrid para Albert YouTube para Adif para Isabel Escobedo Heredia ahí va con la pelota del Manchester City por banda derecha viene ahora para Akanchi pilota al medio ahí la va aguantando Foden de espalda el que marcaba de cerca de Vinicius Junior tenemos 44 del primer tiempo amigo de Futangol está ganando en la Casa Blanca 2 a 1 ahí la va metiendo ahora la pelota Guardio el balón con Rodri Rodri con Foden lo bajaba a la copa Sicho balón que va a los pies de la única revienta balón que va a la mitad de la cancha la va aguantando de espalda Akanchi Akanchi al medio la baja de pecho la bajaba Stone viene para Foden siga siga la gente se quedó pidiendo la falta ahí domina por banda derecha Foden tenemos 45 3 minutos más hasta el 48 y ahí va la cambia de frente Rodri viene para Grealish candidatazo a salir el inglés ahí va Grealish lo marca Carvajal recorta Grealish la pisa al 10 ahí va Grealish la pisa la mueve descarga bien entregó para Rodri a ver centro atrás para Jala la bajó falta en ataque falta en ataque claro falta en ataque primera vez que Grealish pudo marcar una diferencia en la banda izquierda tiro libre para Real Madrid en 45 y medio y lo encaró lo esperó a Carvajal se puso frente a frente con el lateral español y cuando le pasó Rodri para hacer el 2-1 metió el pase bueno para la llegada del volante que metió ese centro de zurda y Jalan cometiendo falta perdón falta en ataque clarísima pero le costó muchísimo a Manchester City hacer algo que suele hacer con mucha facilidad en los partidos de Premier incluso los de fase de grupos de Champions que es atacar atacar con claridad tener chances de gol peligrosas hasta ahora salvo la del gol no tuvo otra está ganando la Casa Blanca la aguanta Bellingham de espalda marcaba Rubén Díaz pelota a la derecha para Valverde va Pajarito toca atrás Valor con Carvajal Carvajal que va a tocar con Vinicius Junior para el miguelo pide Bellingham para el Real Madrid pide Bellingham pide Bellingham para Valor al área rebotaba en guardia la tenta Ortega 46 y medio me da la sensación de que el City nunca le pudo imprimir velocidad al partido ahí va Koasic por banda izquierda marca Grilich Valor del inglés domina el 10 toca atrás se ha sentido cómodo en cada faceta de juego en la Real Madrid en desventaja defendiendo atacando jugando de contra creando defendiendo en bloque abre la cancha Stones pelota a la derecha para que venga Canxi 46 tenemos el complemento casi 47 Valor por derecha con Foden Foden con Stone que se soltó Valor con Rodri marca Camavinga pelota a la derecha va a escalar Bernardo Silva que la va a dejar adentro llegó al línea de fondo aguanta Bernardo Silva toca muy atrás va para Canxi le rodea la manzana al City al Real Madrid pero tampoco busca la vía aérea le va tocando a Canxi viene al medio Valor con Rubén Díaz ahí se lanza el portugués viene al medio para Foden Foden que la va a pisar toca atrás viene la pelota ahora con Rubén Díaz Rubén Díaz que abre la banda izquierda entregó ahora para que venga Guardiol Guardiol atrás viene con Rubén Díaz Rubén Díaz que abre a la derecha viene con la Canxi a Canxi que abre a la derecha va recortando Bernardo Silva loco robó el Madrid sacó Rodri le va a quedar a Toni Kroos Kroos que abre por banda izquierda para Fernández Mendy sale el pie a pie que metió fútbol le dejó la pelota ven y se pica Rodrigo Góez y va Rodrigo Góez por banda izquierda marca Rubén Díaz con nada tenemos el ataque Real Madrid viene Rodrigo Góez con Vinicius no mira el número 7 toca la banda izquierda vuelo con Rodrigo Góez Góez con Vini le va a pegar le amortiguaron la pelota según Rubén Díaz viene con Rodri Rodri con Kovacic pelota a la derecha sale a Canxi en 48 y un Real Madrid que cierra este primer tiempo siendo mucho más peligroso pero teniendo ese peligro de que en el complemento se lo puedan dar vuelta tenía que haber aprovechado las chances que tuvo a lo largo de este primer tiempo se terminó el primer tiempo amigo de Futangol y al cabo de los primeros 45 minutos el Real Madrid le está ganando 2 a 1 al Manchester City y lo está viviendo aquí en Futangol Terminó el primer tiempo y estás en Futangol el canal de las mejores transmisiones equipos equipos que van a los vestuarios y come costumbre Futangol el título en la voz del comentarista así titula Gonzalo Cristaldo el primer tiempo y la victoria parcial de Real Madrid 2-1 ante el Manchester City empezó como una pesadilla pero ni el mejor soñador de Real Madrid imaginó esta gran diferencia que está sacando en el primer tiempo Almacén de Limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur los mejores precios en lavandinas jabones suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más contactanos por Instagram en arroba almacén de limpieza o al 11-58-18-56-87 el mejor precio en productos de limpieza atendido por sus propios dueños Almacén de Limpieza Papelera Amadeus todo en artículos de embalaje somos fabricantes de film stretch de bobinas de papel cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar buscanos en nuestras sucursales enterrada 101 Flores y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati también estamos en Instagram y en Facebook Papelera Amadeus Clases de guitarra para todos los niveles conoce un método realmente efectivo y didáctico para aprender de la mejor manera las canciones que te gustan basado 100% en la práctica con fundamentos teóricos todos los estilos y sus distintas técnicas jazz rock blues funk soul pop y mucho más contactate con el profesor Nicolás Marñi al 11-73-61-68-76 o en Facebook Instagram y Youtube como Nicolás Marñi Clases virtuales y presenciales Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Terminamos cueros de todo tipo y de todo color buscanos en Instagram como arroba Beto Pandolfeli o llamanos al 15-25-08-19-71 o betopandolfeli arroba gmail.com Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Chipás Yulitos Los mejores chipás de zona sur Chipás recién horneados y congelados para revender Nos encontrás en José María Moreno 3740 Lanus Oeste Contamos con Delivery en Villa Jardín Caraza Diamante y Valentín Alcina Escribimos por Instagram a arroba Chipás Yulitos o Whatsapp 11-30-44-21-14 o al 11-58-72-43-97 Chipás Yulitos Mmm Que rico Contratá una empresa habilitada Contratá fumigaciones FIJ Control de plagas Desinfecciones Fumigaciones FIJ Ideal para consorcios Empresas y casas particulares Fumigaciones FIJ Contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano Buscanos en Google Fumigaciones FIJ Contratá una empresa habilitada Contratá FIJ Autoelevadores y Tapirú Venta de repuestos y máquinas 0 kilómetro Importador directo de autoelevadores Apiladores eléctricos con batería de litio Zorritas hidráulicas y eléctricas Reparaciones en general Y servicio preventivo en su domicilio Llámanos al 4228-8712 O por Whatsapp al 11-28-69-2064 O visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo Cueros para vestimenta Excelente calidad y materia prima Nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste Contáctanos al 11-33-40-77-72 O a nuestro Instagram Arroba Claudio Céfalo O al mail Claudio10Céfalo Arroba Gmail Punto com Curtiembre Juan Céfalo 11-33-40-77-72 Mates LLNM En Mates LLNM Tenemos a tu mejor compañero de ruta Vendemos mates imperiales Camioneros y personalizados Para que tus viajes tengan otro sabor Estamos en Gualeguay Entre Ríos Pero podés contactarnos Por envío a todo el país Contactate al 3-444-46-83-30 Para que Renzo te dé la mejor atención Y tengas el mate que te gusta Mates LLNM Milanesas de soja Nutritino Milanesas de soja rellenas con porotos orgánicos Rebozadas en salvado de avena Y con opciones veganas y vegetarianas Encontranos en Instagram como Nutritino WAL WhatsApp 15-54-92-95-83 Estamos en el barrio de Floresta Pero contamos con cobertura en Capital Federal y alrededores Comer rico y sano Nutritino Muy bien, amigos de Futangol Volvemos al estadio Santiago Bernabéu Está ganando Real Madrid 2-1 Es momento ahora de presentar el comentario en la voz de Gonzalo Cristaldo Un arranque de partido que estuvo a la altura de lo que se esperaba A la altura de las expectativas que se tenía de este duelo quizás El más importante en mucho tiempo para el fútbol mundial Que los encontraba los dos en esta llave de cuartos de final Y no en una instancia más decisiva Pero que claramente es el duelo entre los dos mejores del mundo Y así empezaron Porque al minuto de partido nada más Tuvo una posibilidad Grealish De encarar hacia el área que defiende el Unin Lo tuvo que bajar El Chua Mení que se ganó la amonestación A los prácticamente 40 segundos de iniciado el partido Y en ese tiro libre Todos esperaban el centro Algo que me pareció extraño Porque el tiro libre no estaba tan alejado del arco Obviamente no estaba en la media luna Pero tampoco era un centro tan cantado Y todos fueron a esperar al punto del penal Que Bernardo Silva meta un centro a la olla Y el portugués, más vivo que el resto Vio que el Unin estaba totalmente inclinado Hacia su palo izquierdo Entonces le pegó por afuera de la barrera Y la pelota entró casi pidiendo permiso Porque el ucraniano hizo todos los esfuerzos Para tratar de sacarla Pero solamente vio cómo se metía Esa pelota que le daba al Manchester City Una ventaja impensada para la altura del partido Y por cómo se terminó dando Y creo que de esa manera también De haberlo encontrado de una forma casi fortuita Al primer gol del partido Manchester City tardó poco tiempo En quedar en desventaja En perder esa ventaja que había conseguido Casi de la nada Porque por momentos del minuto 2 Que fue el gol de Bernardo Silva Hasta el minuto 12 Que fue el gol de Camavinga Pudo manejar un poco la pelota Tratar de bajarle el ritmo al partido Pero rápidamente la perdió Y se replegó Y le dejó al Real Madrid la posibilidad De atacar como si estuviera jugando Como contra un rival menor de la Premier League Que sabés que tiene una jerarquía menor Y que no va a aprovechar tanto las oportunidades Real Madrid no tenía tantas ideas de cómo atacar Le costaba mucho avanzar Pero en una jugada totalmente aislada Camavinga recibió en la derecha Se fue armando el remate de Zurda Le pegó casi por compromiso Pero son jugadores profesionales Que tienen obviamente mucha jerarquía Por eso ese remate Que parecía por compromiso Y para terminar la jugada simplemente De Camavinga Se desvió en Rubén Díaz Descolocó completamente a Ortega Moreno Que hay que decir de mal primer tiempo Y terminó siendo el empate Que encontraba Real Madrid también De manera sorpresiva De manera aislada Cuando no estaba teniendo un buen partido Hasta ese momento Y dos minutos más tarde Un avance del Manchester City Que no prosperó Recuperó rápido Real Madrid Un pase de Vinicius al espacio Totalmente mal parado y desguarnecido El Manchester City Rodrigo encaró Hacia el arco de Estefan Ortega Moreno Definió la pelota Rebotó en el taco de Akanji Otra vez descolocó al arquero Que obviamente puso una resistencia muy débil Y la pelota entró despacito Pero se convirtió en el segundo gol De Real Madrid Que en dos minutos nada más Le sacó la ventaja Que disponía el Manchester City Después Fue un partido Pesadillesco Para el conjunto de Pep Guardiola Porque nunca pudo tener la pelota Con claridad Porque no llegó al arco Del Unin Con claridad En todo el primer tiempo Porque Real Madrid Recuperaba rápido Ya ponía dos o tres jugadores De la jerarquía de Vinicius Rodrigo Bellingham O Valverde Que se podía sumar en algún ataque A correr hacia adelante Y ya para Manchester City Era imposible Frenarlos Tenía que depender De la eficacia De la precisión De los delanteros De Real Madrid Y por eso el partido No está tres o cuatro a uno Porque la diferencia futbolística Entre los dos Marcaba ese resultado Esa brecha tan amplia Que en el inicio del partido Parecía que no iba a ser así Pero que luego Con el correr del primer tiempo Se fue dando de esta manera Yo creo Que ahora Pep Guardiola Tendrá que meter algunas modificaciones Es clarísimo Si no lo hace Creo que va a confiar mucho Y de mala manera En que los mismos jugadores Que iniciaron el partido Pueden dar vuelta a la situación Se está viendo superado Por todas las líneas Manchester City Necesita a De Bruyne en cancha Necesita a Julián Álvarez También en cancha Necesita a Doku En lugar de Grealish Como para encararlo A Valverde Perdón A Carvajal De una manera más peligrosa Necesita cambios El equipo de Pep Porque si no Puede llegar a perder la llave Hoy mismo En el estadio Santiago Bernabéu El comentario En la voz de Gonzalo Cristaldo Seguimos en el aire Te leo amigo de Futangol Gana el Real Madrid 2 a 1 Amigo como siempre La invitación A que nos digas Desde donde nos escuchaste Lebo al aire Saludos para Daniel Checa Desde La Paz Bolivia Real Madrid sale campeón De la Champions Para Jorge Luis MS Desde Panamá Jorge Lina Vamos Real Rufino Sánchez De Guatemala Saludos para Alejandro Bendieta Para Ur Cuarto Roca Para Javier Guzmán Jurado Para Juan Carlos Sergio Hola Juan Carlos Te invito a sumarte A la transmisión horizontal Amigo Está fijado el chat Les va a aparecer Mucho menos publicidad En esa transmisión La transmisión Que se ve de costado Bueno Acá A ver Obviamente hay muchas cosas En el medio Para que esto sea así Pero Claramente La virtud de Real Madrid Es Que hizo que este partido Se parezca un partido De la Liga Española Nico Eh Gonza Si 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 Y en Manchester City Me parece que Está sufriendo Lo que Contra otros rivales Menores de Premier No le sucede E incluso Contra el propio Arsenal Que en este momento Es puntero De la Premier League Tampoco le pasó En el partido Que jugaron Hace pocas semanas Esto de perder la pelota Y tener el riesgo Constante De que Te pueden hacer un gol Porque una cosa es Que pierdas la pelota Y ya el rival Tenga que Que correr Con poca gente Y tenga que retroceder Y armar la jugada De nuevo Acá Real Madrid Recupera Y rápidamente Pone dos o tres hombres Para terminar la jugada Lo más rápido posible Y allí Manchester City Lo está sufriendo mucho Por eso Real Madrid Está ganando bien Este partido Pero no aprovechó Que Real Madrid Que Manchester City Estuvo golpeado Durante gran parte Del primer tiempo Para rematarlo Para sacarle una diferencia Importante Y en este segundo tiempo Puede pasar cualquier cosa Muy bien De a poquito Vamos volviendo Para el arranque De los segundos 45 minutos Está ganando Real Madrid 2 a 1 Saludo para Jorge Olisde de Panamá Gracias a toda la gente Que se suscriba al canal Que deje su mensaje Los leemos a todos Los invitamos a pasar A la transmisión horizontal Si es que están En la vertical A la noche Volvemos junto a Gonza Para El partido de Boca Frente esportivo Trinidense Por la Copa Sudamericana Mañana Mañana estaremos Con PCJ Y Barcelona Amigos Otro partido más Claramente Claramente La gente Piensa El comando La gente Piensa que el campeón Está acá Pero Pero El propio Leipzig Lo ha complicado Más que el sitio Al Madrid De Gonza Si Un Leipzig Igual que Jugó ese partido Por momentos Ya sintiéndose Eliminado Por haber perdido De local Y después Que Real Madrid Sea el que Encuentre el primer gol Pero en ese Momento En ese tramo En el que El Leipzig Parecía eliminado Fue donde Más sufrió Real Madrid Incluso estuvo cerca Llevarlo A jugar El alargue Hasta ahora En Manchester City Se vio superado Por grandísima parte De este primer tiempo Veremos si hay Cambios Ya entran los jugadores Al terreno de juego Estaremos atentos A alguna modificación Dejame marcarte Mati Que ya arrancó El segundo tiempo En Londres Se lo dio vuelta Bayern Múnich Al Arsenal Lo gana 2 a 1 El equipo de Tugge El gol Del ídolo De la vereda En frente De Harry Kane De penal Para el 2 a 1 En favor de los Bávaros Bueno Muy bien La gente Que va volviendo Volven los equipos Presentamos el complemento Le gana arriba Madrid 2 a 1 Lo estás viviendo En Futangol Arranca el segundo tiempo Y estás En Futangol Bueno Sin cambios El City ¿No? Era para meter Cambios Me parece Sí, sí Me parece Salen los mismos 11 Vamos a corroborar En estos primeros minutos Del complemento Pero creo que no hay cambios Muy bien Va a arrancar El complemento Amigos de Futangol La orden De Leteksié Que ha tenido Un discreto partido No ha tenido Mayores complicaciones Para llevarlo Arranco el complemento Amigos de Futangol Está ganando Real Madrid Está ganando la Casa Blanca Y vos estás en Futangol Balón que va atrás Para que ya domine La pelota Ahora Swamini Abra la banda izquierda Para Rudiger Sale el alemán Balón que va a la mitad De la cancha Para vicar en largo A nadie Le va a quedar Ortega Veremos cómo Aguante Real Madrid Cómo intentará Convertir de contra Tuvo dos En el primer tiempo Ninguna terminó En gol Le sigue dando vida Al City Ahí sale ahora Por banda izquierda La pelota Rubén Díaz Sale el portugués Está ganando El Madrid 2-1 Saludos para Johan Martín Pablo Jiménez Para el amigo Que está siempre enganchado Para Javier Martín Para María André Para Neymar Guevarez Suscribite al canal amigo Pásate la transmisión Horizontal Si estás con el celular Parado Ahí domina por banda derecha Cancha Cancha que va a jugar Lo conviene a Rubén Díaz Marcaba Bellingham Sacaba Ortega La va jugando corta Rodri Rodri con Rubén Díaz Reventado Ortega Solo el City Si que le cuesta Salir del fondo Lo presiona bien El Real Madrid Lo obliga A tener que dividir La pelota demasiado Como hizo recién En la anterior Rubén Díaz Dejándole la pelota A Ortega Moreno Casi con la presión De los hombres De Real Madrid A la altura Del arquero Saludos para Gabriel XD Gol anulado No amigo No se de que habla Ahí Balón ahora Que le pertenece Al Manchester City Lo bajaban a Foden Tiro libre Que le pertenece Al Manchester City Ahí la va rebotando Rodri Rodri que va a jugar Atrás para Rubén Díaz Rubén Díaz Con Guardiol Guardiol que gola con Rubén Díaz La pelota del Manchester City Amigo de Futangol Primer minuto y más Del complemento Está ganando el Real Madrid Con goles De Rodrigo Goez Y de Rubén Díaz Balón que en contra Sale con la pelota Ortega Balón por derecha Para que salga Canji Meto al medio Balón con Stone Sale El inglés ahora Por carril central Pelota al medio Ahí lo va rebotando Cobas Y su balón con Rodri Ahí va el mediocampista español Saludos para Johan Pablo Para Gabriel XD Para Pablo Dale City Ahí la va cubriendo Camavinga La pelota roja Significa gol en contra Amigo Ahí tiró libre para el City Que sale del fondo Que le cuesta mucho Todavía no cruzó La mitad de la cancha En estos primeros minutos Del complemento Que Real Madrid Con este trámite Está cómodo Porque incluso Tener la pelota Manchester City En esa zona Es un peligro Porque en cualquier momento Te la puede robar El Real Madrid Y generar una chance De gol muy clara Está cómodo El equipo de Carletto En este preciso momento La pelota Es del Manchester City La peinaba Grilich Balón largo Para que vaya Haaland Ahí va el androide Gira Haaland La rebota atrás Para Grilich Grilich Que va ahora Por banda izquierda Que lo marca Es Camavinga Al piso va Valverde Se la lleva Camavinga Ganó el francés Lo ganó a Haaland Que comete falta Partido para el olvido Del androide Hasta ahora Tiro libre Para el Real Madrid En dos minutos Y medio del complemento Como decíamos En el primer tiempo No lo abastecen Pero tampoco Está jugando Él Un buen partido Está siendo Errático Le está costando Controlar la pelota Está dubitativo El androide Y la pelota Es del Manchester City Y por Carricent Va dominando la pelota Rodri Toca al medio Va para Cobas Y lleva la parada Que lo domine Bernardo Silva A ver Le pica Haaland Abre la banda izquierda Entrega para Grilich Amás el City Se mete el área Del Madrid Le pega a Grilich Se fue por encima Se fue por encima del travesaño La pelota Esa que de meta Para el Real Madrid En tres minutos Del complemento A pesar de que no tuvo peligro Porque se fue demasiado alta Esta pelota Este remate De Grilich Fue A diferencia de lo que en el primer tiempo No existió Una jugada Más o menos interesante De Manchester City Que trata de despertarse Después de lo que fue Un primer tiempo Muy feo Para el equipo De Pep Yo creo que está Más Mejor posicionado Mejor dicho Bernardo Silva Que Grilich Para meter el remate De Zurda Terminó pegándole El número 10 Muy desviado Sale con la pelota El City Y se mete en campo Del Madrid Domina la pelota Rodríguez Rodríguez Que va a tocar cortito A la derecha Para Stones Stones que vuelve con Rodríguez Rodríguez Que va a jugar corto Para Cobasich Va el Croata Alon que abre La banda izquierda Para Guardiol Guardiol va con Cobasich Marca Valverde El City que empieza A atacar con más intensidad Le toca Cobasich Al medio pelota Para que venga Rubén Díaz Para alrededor En círculo central Todos los jugadores Del City En campo de Real Madrid Alon que va a la banda izquierda Va metiendo Guardiol Guardiol que va a soltar Ahora para Fauden Aparece para izquierda Centro para Haaland Quedó atrás del centro Se comende Y le va a quedar a Grilich Dentro del área Ahí va Grilich Gira el número 10 Aguanta la pelota Al inglés Domina el facha Va girando la pelota Hacia atrás Mete con Cobasich Cobasich con Rodríguez Rodríguez Que va a jugar con Grilich La mueve ahora Hacia el City Domina Grilich Falta de Vinicius Tiro libre Para el Manchester City Similar de lo que fue El primer gol Obviamente el Unin Seguro que va a estar Más atento De lo que estuvo En esa jugada Pero fijate Cómo Fauden Apareció por izquierda Generó ese lugar Ese espacio Que terminó Permitiéndole Meter ese centro Malo, pasado Pero ya estuvo mal Desde el concepto Meterle un centro A Haaland Contra Rüdiger Y contra el otro defensor Contra Joameni Del Real Madrid Es prácticamente Tirar la pelota Al área Sin más Sin ton ni son Por eso tuvo que reconstruir Después Manchester City Saludos para Jojan Pablo Martí Jiménez Real Madrid Gana 4-2 Saludos para el querido Tomás Mileo Muy buena transmisión Muchachos Abrazo Para Gabriel Equide Buen la defensa Para Joaquiroga Para Andresa Figueredo Para Neymar Guevara Gracias amigos A ver El envío de Bernardo Silva Dio la barrera Rebotó Rodrigo Goez Sale con la pelota Por banda izquierda Fernan Mendil Lo marca Fouden Falta de Fouden Má cobra el árbitro Hizo la fácil Tiro libre Para el Real Madrid En 5 y medio Del complemento Obviamente que Pep Debe tener sus motivos Pero yo me imagino Más a De Bruyne Jugando en el lugar De Kovacic A Fouden Tirado a la izquierda Puede causar más peligro Y que meta también A Bernardo Silva Como extremo por derecha Pelota a la derecha Viene para Bernardo Silva Los secundos Fouden también Jalan Ahí va Bernardo Qué buen quita De Rudi Le tiró toda la chapa Y saca La pelota Tony Kroos Balón que va a la banda izquierda Entrega ahora Para Bellingham Va picando Vinicius Junior Para la banda zurda Avanza arriba Al Madrid Con la pelota Ahí va Bellingham Bellingham que abre Para Vinicius Junior Ahí va Vinicius Recorta Toca atrás Cuida la pelota de Madrid Va Tony Kroos Kroos que va a jugar Con Rodrigo Goez Que va con Rodrigo Con Toni Kroos Toni Kroos que va a la banda izquierda Para Vinicius Junior El que lo marca de Sacanxi Pelota atrás Y ahora para Toni Kroos Que va a jugar corto Con Bellingham Bellingham que va con Kroos Kroos con Bellingham Bellingham que rebota Para Kamavinga Kamavinga que la va a cambiar De sentido Pelota a la derecha Para Schomen Schomeni que va con Kamavinga Val francés A lo largo para Rodrigo Goez La pelota fue muy fuerte Picó y salió Soque de meta Para el Manchester City En 7 del complemento Generalmente Incluso en estos partidos Importantes Pep Guardiola Decide jugar con los mismos O todo el partido O meter uno o dos cambios Como mucho Y casi llegando Sobre el final Yo creo que este partido Requiere Y el rendimiento Que está teniendo Manchester City Requiere modificaciones Lo más pronto posible Tratar de buscarle La vuelta De otra manera A este partido Porque si no Real Madrid está cómodo E incluso Puede llegar a ser Más peligroso Sin la pelota Que teniendo La posesión El conjunto de Ancelotti Decime Desde donde no se escucha Este Leo al aire Va jugando rápidamente A Canxi Toca atrás la pelota Para Rubén Díaz Rubén Díaz Que va con Rodri Ahí va el mediocampista Español Que abre La cancha La banda izquierda Para Guardiol Que se metió En el círculo central O a la pelota A la derecha Para Rubén Díaz Todo esto en campo Del City Quedó corto Le robó Valverde Valverde con Bellingham Se pone a hacer Jueguito Lo bajan Falta Y ganó En ley de la ventaja Abrió Bellingham Por izquierda Para que venga Rodrigo Goez Marca a Canxi Va Rodrigo Vete para Bellingham Pero rebotaba en el suizo Ahora viene A Canxi No la pudo meter Está agazapado Te digo Las contras de Real Madrid Tiene un olor Que puede terminar en gol Sale con la pelota A Canxi Va para Fouder Le rebotó la pelota A Rodri Le va a quedar a Bellingham Estaba el arquero Fuera Se acomodó Le pega a Bellingham Le zurda Y se fue ancho El remate De zurda De Bellingham Cada vez que roba El Madrid El City No tiene forma De detener Se acaba de salvar El City Estuvo el gol De Bellingham Si Real Madrid Hoy nos saca Una diferencia importante En el marcador Pensando en la vuelta Se tiene que lamentar Contra este Manchester City Desconocido Inexpresivo Que no No tiene funcionamiento Si no logra Marcar algún gol Más de diferencia Y llegar Al partido de vuelta Con Con más ventaja Tiene que lamentar Acerrar al Madrid Porque Encontrar a este Manchester City En este nivel Tan flojo No pasa todos los días Lo bajaban a Haaland Ahora Tiro libre Para el Manchester City Tiro libre Para el City Cerca del área De la Madrid Saludos para Animes A la Madrid Adriel XD Espero que Debrey No esté Porque es muy peligroso Para Loren Estupiñane Para Sorangela Tanecio Para Damián Neira Para Claudia Silva Para Andresa Figueredo Para Eric Mendoza Y a Mayra Para Neibar Guevara Amigo de Futangol Suscríbete Al canal Y activa la campanita Si estás en la transmisión Vertical Te invitamos a que pases A la horizontal Ahí No vas a tener casi publicidad Le va a pegar a la pelota Atención Se vendrá El envío al área Le va a pegar Grilich Nueve del complemento Amigo de Futangol Gana Real Madrid Segundo Le está haciendo preso Le está haciendo preso El City Le va a pegar Bernardo A ver Va a centro De Grilich Ganaba Rodri De cabeza Se va por encima Para el travesa Y se quedó Para Real Madrid En esta Pelota Es de Real Madrid Le va a pegar Tony Croso Amigo de Futangol Tiro libre Para la Casa Blanca Ahí balón Que le pertenece Al Madrid Va jugando para atrás Camavinga Camavinga Que va a jugar Ahora para Rudiger Ahí sale El defensor alemán Toca la pelota Ahora Schoemeny Para Lurin Sale El arquero de Real Madrid Ahí va tocando La pelota Lurin Lurin que va a jugar Con Schoemeny Pelota a la derecha Para que venga Dani Carvajal Levanta el 2 Balón que va a quedar corto Viene ahora para Valverde Va levantando Pajarito Balón que va a campo Del Manchester City Corta Pierna derecha Stones La dominaba Camavinga Que juega La pelota a la derecha Para que venga Valverde La cambia de frente Valverde Lo aparece Rodrigo Buen control de Rodrigo Goe Meto el espacio Va para Vini Le va a pegar de zurda Fuera Sigue errando Real Madrid Ya es la cuarta Clara que tiene La Casa Blanca No lo liquida El City sigue con vida Saca de meta Para los de Guardiola Yo creo que ni contra Almería Ni contra Las Palmas Ni cualquier otro equipo De la mitad de tabla Para abajo De la Liga Española Encuentra tanto espacio Para atacar Real Madrid Como en esta Pase hacia la izquierda Cambio de frente Hacia Rodrigo Estaba completamente solo Estaba muy lejos A Kanchi No apareció en la foto Foden Tuvo el tiempo suficiente Para Con la claridad Que lo conocemos Alvará Sireño Meter la pelota A Vinicius Remató de zurda Apenas arriba El travesaño Se va a lamentar Si no mete los goles El Real Once y medio Del complemento Dos a uno Van a Real Madrid Le está dejando vida El equipo de Guardiola Es un suicidio Lo que está haciendo La Casa Blanca Que le ha tomado el tiempo Al equipo de Pep Pero que no lo puede traducir En goles Ahí va levantando la pelota Y a Dani Carvajal La pedía corta Valverde Amago con Camavinga Balón con Camavinga Camavinga que va con Carvajal Toca atrás con Camavinga Va el francés Ahí va Metió un cañoso Fútbol Y ahora recupera Rodri Sin falta Domina Foden Por Carrizental Balón que va a la banda izquierda Para Kovacic A ver va picando Para adelante Grilich Pelota al medio Se suelta Guardiola Ahí va el croata Guardiola Que vuelve a la banda izquierda Con Kovacic Kovacic que va con Guardiola Ahí va Guardiola Balón con Rodri Ahí va el español Avanza con la pelota Al Manchester City Pelota a la derecha Y viene con Akanshi Akanshi con Rodri Rodri a la banda izquierda Juega la pelota ahora Para Stones Stones que va a tocar Con Kovacic Ahí va el número 8 Balón que vuelve con Rodrigo Es la pelota del Manchester City Pelota a la derecha Viene ahora para Bernardo Silva Ahí va Bernardo Vuelve atrás la pelota Le cae a Akanshi Akanshi que va a rebotar Con Rubén Díaz Se acomoda el Madrid de nuevo El otro a la derecha Para que venga Bernardo Silva La marca es de Mendy Alón atrás Le deja la pelota Akanshi Akanshi que va con Foden Foden que recibe la marca De Toni Kroos Vuelve la pelota a la derecha Abre Akanshi Akanshi con Bernardo Silva Y va el portugués Ahí va Gira Bernardo La toca atrás Siguiendo la pelota Ahora para que venga Rubén Díaz Rubén Díaz que abre para la derecha Entrega ahora para Akanshi Akanshi al medio con Foden Marca a Toni Kroos Se le cuelga a Kroos Aguanta Foden Aguanta el número 47 Al piso Camavinga Le da la ventaja del árbitro Ahí viene con la pelota Guardiola Debe cambiar Debe meter algo Que cambia la ecuación Guardiola La toca a Góvez Ahí va Rodri Pelota a la derecha Le quedó tras la pelota Bernardo Silva Será lateral Para el Real Madrid Es el momento Para cambiar algo ya 13 del complemento Lateral del Real Madrid Y si Foden y Haaland No se llamaran Foden y Haaland Realmente están para salir los dos Mal partido De los dos Delanteros Que son los más peligrosos Si se quiere Que tiene Manchester City Sabemos de la buena pegada Que tiene el inglés Sabemos lo goleador Que es el noruego Pero hasta ahora Flojísimo partido de los dos Pelota a la banda izquierda Ya va dominando ahora Por esa banda El jugador Guardiola Pelota a la derecha Para Bernardo Silva Abierto la pide Foden Mal City para el empate Ahí va Foden Marca a Mendy Recorta a Foden Quiere pegarle Le pegó Al cuerpo del UNIN 13 casi 14 Esto sigue 2 a 1 La primera vez en el partido Que se arma el remate Foden Se sacó de encima A Mendy Se fue encarando Hacia la media luna Metió el remate Al cuerpo del arquero Por eso controló el UNIN La pelota de Real Madrid Amigos de Futangol Esta es en el canal De las mejores Transmisiones deportivas Ahí va quitando Valverde La perdió Le queda la pelota Bernardo Silva Lo va al City Por el empate Le pega a Bernardo Atajó el UNIN Dio rebote Y sacó Rüdiger No es la tarde del UNIN Hoy No es la tarde del UNIN Se salvó en esta Rival Madrid Más por el rebote Que dio el arquero Ucraniano Que por otra cosa Ahí la toca Por banda izquierda Grilich Lo baja Van Pien Falta La va dominando Rodri En la pelota Del Manchester City Domina Poca Ries Ahí va el número 5 Ahí domina Stones Marca Camavinga Pelota a la derecha Viene ahora para Bernardo Silva Va picando Kanshi Pelota a la banda derecha Amigo de Futangol Ahí viene a Kanshi Kanshi que la va a rebotar Atrás Juega con Bernardo Silva Pelota al medio Ahí va Rodri Marca Bellinga Va Rodri Pelota a la derecha Viene para Kanshi Va al Suizo Ahí va Kanshi Con la pelota Domina el 25 Meta al medio Va rebotando Stones Van por banda derecha Para Bernardo Silva Bernardo Silva Con Stone Stone con Bernardo Ata es la pelota Es la pelota Del City 15 del complemento Gana el Madrid 2 a 1 Y lo habíamos dicho En el primer tiempo Está inseguro El UNIN No está demostrando Solidez A la hora de tocar La pelota Y cada tiro Del Manchester City Puede llegar a generar Peligro Por eso creo que están Pateando tanto De media distancia Porque saben que El ucraniano No está en su mejor tarde Amigo de Futangol Suscribite al canal Ahí la abren Por banda izquierda Para Guardiol Mete al medio Regalo para Toni Kroos Gano Kroos Le va a quedar a Vinny Es 1 contra 4 Marca Foden Siempre Vinny Su Junior No lo puede tumbar Foden La pausa Lo marca Kanshi No se la pueden sacar Paso entre 2 Vuelve Kanshi Pero rebote Le va a quedar a Rodrigo Goez Ahí va el brasileño Se va hasta el banderín Del córner Que lo marca Rubén Díaz Aguanta Rodrigo Goez Toca atrás Balón con Toni Kroos Kroos que amaga Para todos lados Toca atrás Viene la pelota Ahora para Vinny Le queda la pelota A Toni Kroos Ahí va el alemán Todos los Kroos al medio Con Camavinga Camavinga con Fernand Mendy Se juntaron los franceses Pelota al medio Abre ahora Toni Kroos Juega la banda izquierda Entrega para Rodrigo Goez Ahí va Rodrigo Se mete al área Toca atrás Balón con Vinny Vinny Con Valverde Le va a pegar Valverde La pelota Las nubes Saque de meta Que le pertenece El Manchester City En 16 minutos Un remate Que Valverde Ya lo tiene Totalmente estudiado Que en otros partidos Se clavan el ángulo Pero en esta Se fue demasiado alto Lo que tiene que ver Con el contexto Con lo que se está jugando En este partido Y con que Real Madrid Sigue pateando el arco Y sigue desaprovechando Oportunidades De liquidar la llave hoy Si estás en la transmisión Vertical amigo Metete a la transmisión Horizontal Tenés el link fijado Ahí domina Grilli Se rebotaba la pelota Andani Carvajal Se va por un costado Ahí lateral Desde la banda izquierda Que le pertenece Al Manchester City 17 Tenemos del complemento Amigos de Futangol 2 a 1 del partido Estás en el canal De las mejores transmisiones Deportivas Ahí domina La pelota Por Carricenthal Stones Domina el número 5 Activa la campanita Suscribite al canal Estás en Futangol Valor que va a la banda derecha Estás en el canal De las mejores transmisiones Deportivas Amigos de Futangol Valor Que viene ahora A la banda derecha A ver La levanta Rodri Balón por diesta Le va a quedar A Foden Va Foden Meteo al espacio Va Bernardo Silva Enganchó De largo Toni Kroos Pero le va a quedar A Mendy Mendy con Toni Kroos Sale Real Madrid Ahora Balón corto Para que salga Antonio Rudiger Que va levantando De pierna derecha Se viene ahora Para Valverde Ahí va Bellingham Juega Va para afuera Llegó Carvajal Para mandarle al córner Tiro de esquina Para el City Muy buena prestancia Defensiva Real Madrid Nunca le deja un espacio Para el remate A ningún jugador Del Manchester City Siempre tiene alguien Encima Para marcarlo Y por eso Le cuesta patear Al equipo de Pep Ahí córner Le pertenece Al Manchester City Amigo de Futangol A ver Jugo corto Grilich Pelota atrás Viene con Kovacic Kovacic Que va con Grilich Balón que va atrás Viene con Kovacic Pelota al medio Le va a quedar a Foden Amaga Foden Ahí va el inglés Ahora por Carri Central A ver La perdió Recupera Vinicius Y para el Real Madrid De contra Vuelve rápido Haaland Se le escapó Rebota Ben Haaland Se va por un costado Lateral del Madrid No, a esta altura El partido de Foden Es malo Pero con ganas Pero sabemos Que en cualquier jugada Puede llegar a revertir Ese mal partido Con algún gol Pero hasta ahora No está a la altura De lo que significa Este duelo Para el Manchester City Saludos para Edgar Cuero Desde Panamá Dice que gana el Madrid 4 a 1 Ahí le va rebotando Bernardo Silva Tenga ahora para Rodri Rodri que la cambia La banda izquierda Para Guardiol Guardiol que va con Rodri Con Rubén Díaz Rubén Díaz Que va a jugar cortito Para Stones Ahí domina el inglés Va para adelante Avanza el City Pelota a la derecha Tenga ahora para Bernardo Silva La pelota del Real Madrid Amigo del Macheter City Amigo de Futangol Valón que va A la mitad de la cancha Se viene con la pelota El City La va aguantando ahora Rubén Díaz Mete al medio Para Cobas Si se quiere sacar Decima Camavinga Que sacó de atrás Completó Rudiger Sacaba Valverde En el pecho de Camavinga Ahí va el francés De gran partido Hoy Camavinga La apuesta de Ancelotti Porque pudo haber puesto Nacho a defensor No quiero que Schwerin Lo que unvesca más Pero decide poner a Camavinga Se lo lleva a Fouder Estaba a Fouder Rebató Schwerin Le va a quedar a Valverde No lo quiso tocar Grealish Iba con la pelota Ahora el Real Madrid De Contamina Al medio para Bellinga Pica Valverde Y balón para Valverde No va a llegar Se envuelve loco Rodrigo Goespa Que estaba solo Por la otra banda Pelota a la mano de Ortega Pero realmente Algo que se dio Durante todo el partido Pero no deja de sorprender Le cuesta una fortuna A Manchester City Generar una jugada Que sea incluso De peligro Ni hablar Que sea una jugada Clara de gol Y Real Madrid Cuando recupera la pelota En tres toques Ya pone a un hombre Mano a mano Con Ortega Moreno En esta estuvo atento El arquero Porque si no Aparecía Valverde Y podía llegar A estar el tercero Amigo de futa Gol gana el Real Madrid Dos a uno Lo planchó el Madrid Desde el segundo gol Ahí domina Por banda izquierda Cobasich Meta al medio Balón con Guardiol Guardiol que va Por banda izquierda Toca atrás Sube la pelota Ahora para Rodrigo Goes Pelota a la derecha Entrega para Akanji Ahí domina Akanji Pelota al medio Va a jugar ahora Con Rodrigo Rodri Rodri que abre la cancha A la derecha Viene ahora para Bernardo Silva Ahí va Avanza el portugués Recorta Meta al medio Va con esto Le pega Fauden Golazo Gol del City Golazo Golazo El Manchester City Lo hizo Fy Lo hizo Fauden Golazo Golazo del inglés Ojo de comentarista Está jugando mal Si no se llamara Fauden No estaría en cancha Y a pesar de tener Un mal partido Te la puede invocar Lo invocó El Real Madrid Llegó un tempito tarde A marcar Camavinga Sonríe Guardiola Porque los jugadores Responden A la confianza Que da el entrenador Estaba flojo Estaba flojo el City No lastimaba Parecía que el Madrid Parecía que el Madrid lo tenía dominado Del arco Del arco de Looney Vamos a volver a ver un partido Para el Real Madrid Equipo Genese Ahí la va jugando Covacic Pelota al medio Para Rodri Rodri que va a jugar al medio Para Bernardo Silva Y ahora si no cambió Va a cambiar menos Domina la pelota Covacic Juega al medio Balón con Bernardo Silva Dos a dos Tantos goles Que estuvo el Real Madrid Y lo cerró a todos Dominaba la pelota Covacic Va con Rodri Rodri que va a jugar ahora Con Stones Se adelantó el Madrid Y va a haber espacios Ahí la va a rebotar Stones Juega la banda izquierda Entrega ahora Para aquí Abra la cancha Guardiola Guardiola que viene con Grilich Marca Valverde Ahí va Grilich Recortó de izquierda Al medio Pelota para Stones Al cinco Juega corto con Rodri Ahí va el Español Abre la cancha La banda derecha Para Fudel Avanza Phil Marca Mendy Pelota atrás Toca la pelota ahora Para Cancic Va a jugar con esto La va a rebotar atrás Sale Rubén Díaz Sale el sitio 24 del complemento Yo creo que igualmente Necesita algo más De presencia Y de peso En ataque Yo creo que Julián Álvarez O Doku Alguno de los dos Tendría que Tendría que ingresar Y todavía hace ruido La ausencia En el campo de juego De Kevin De Bruyne Pelota A la media Luna del área Va saliendo con la pelota Ortega Sale el arquero del sitio Amigo de Fútbol Partido Dos a dos 24 y medio Del complemento Viene para Carrizental Ahora Rodri Rodri que la va a cambiar De frente Entrega para Guardi La marca va a ser De Bellingham Dos a dos El partido Amigo de Fútbol Ahí va jugando Rodri Pelota al medio Va a jugar con Foden Foden que abra la derecha Entrega ahora Para Bernardo Silva Entrega al medio Para Foden Ahí va el número 47 Que va a meter el giro Pelota la banda derecha Entrega ahora Para Grealish La marca de Carvajal Recorta Grealish A ver Para adentro Para afuera Va para adentro A ver Tocó a Trale Cae a Guardi El que le pegó ¡Gol! 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 El Manchester City Lo hizo Guardiol ¡Qué goloso Pegó el Croata! ¡Qué increíble La 2 Real Madrid Lo tenía para liquidar Lotería para meter El tercero El cuarto Y el quinto Era un abrir De cerrar de ojos Como fue la remontada Del Madrid En el primer tiempo El City Le hace lo mismo Esta vez El actor menos pensado Le agarró Guardiol Desde afuera del área Inatajable Para el Unin 46 minutos Del complemento Partidazo En el Bernabéu Manchester City 3 Real Madrid ¡Gol! 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 ¡Golazo que se sacó De la galera Bardiol Metió un remate De derecha Totalmente ajustado Entrando Al ángulo Del arquero Loening Que voló Tan largo es Pero nada Pudo hacer Y de un momento Al otro Lo da vuelta Manchester City Cuando parecía Que la derrota Podía incluso ser Mucho más agultada Lo da vuelta Dijimos Contra este tipo De equipos Contra este tipo de jerarquías tan excelsas no podés confiarte, no podés cerrar goles, tenés que liquidarlo tenés que rematarlo cuando podés hubo dos cambios en el Madrid, ya te lo digo muy bien, amigo de Futangol está ganando el City 2 a 1, mirá como lo dio vuelta ahora, recuperó la pelota Camavinga del francés, ahora la pide Vinicius, la pide Bellinga, malón con Vinicius va al para el 7, a ver, se mete Vinicius, enganchar, rebotó la cancha y corner, vamos con los cambios en el Madrid, tiro de esquina adentro Brahim Díaz, adentro Luka Modric, afuera Toni Kroos y Rodrigo, están ganando el City 2 a 1, 3 a 2, amigo en un partidazo, arrancó ganando el City, lo dio vuelta a Real Madrid ahora lo dio vuelta el City, hay tiro de esquina para la Casa Blanca, saludos para Daniel Pantavillegas, para Daniel David Rico Ramírez, para Alejandro Mendieta le va a pegar Modric, le va a pegar el Croata, le va a pegar el 10, centro descuelga Ortega con los puños, la va a dejar correr Bellinga para que se vaya al corner será tiro de esquina para la Casa Blanca que sigue buscando por vía aérea nos imaginamos a Brahim Díaz con las mismas funciones que Rodrigo y a Modric reemplazando a un Kroos que no tuvo un buen segundo tiempo corner, le pertenece al Real Madrid le va a pegar a la pelota Luka Modric, espera Rüdiger, espera Bellinga, 28 del complemento amigo de Futangol 3 a 2 el partido, centro a Nava y las alturas y Stones completaba Fouden, balón que va a la mitad de la cancha la sacará se cae la plata por un costado, saludos para Daniel vamos a la Madrid para Alejandro Mendieta, para Juanito Power, para Pau, amigo de Futangol suscríbete al canal y activa la campanita balón que va sacando ya Modric de lateral, toca atrás para Schoemeni, y ahora cómo va a ser el Madrid para ir a buscarlo y cómo, fijate cómo el fútbol es un estado de ánimo que lo que hace poco más de 5 minutos era confianza total sentirse ya en semifinales superando totalmente a un rival de la jerarquía del Manchester City ahora es preocupación, desesperación y miedo de que en alguna contra te puedan meter un gol más Lava rebotando ahora Rüdiger, toca atrás para Luni sale Real Madrid, pelota a la derecha para Schoemeni marca Hallen, pelota ahí la regaló Schoemeni, le va a quedar a Guardiol ahí va el croata por banda izquierda va Guardiol, toca para Grilich y aparece los espacios y va Grilich, largo Carvajal en la pisa marca Modric ahí va Grilich, ahora por banda izquierda dentro del área la quiere jugar de taco pasa Grilich, va para afuera quiere meter el centro la cuida será saque de esquina le pertenece al City en 29 minutos del complemento y lo que era un mal partido de Grilich ahora se anima a encarar con mucha mayor soltura a Carvajal a Modric que también lo ayudaba ganar este tiro de esquina hacer correr los segundos ya Manchester City empieza a sentirse dueño de este triunfo en el Bernabéu hay córner le pertenece al Manchester City amigo de Futangol 29 minutos y amigos tenemos de este complemento si te gusta la transmisión activa la campanita suscríbete al canal está ganando el Manchester City 2 a 1 estás en Futangol somos el canal de las mejores transmisiones deportivas saludos para Daniel para Erick Rugeles hay tiro de esquina si estás en la transmisión es vertical se mata la transmisión horizontal centro de Grilich se acaba de comenzar baja de rebote en la puerta del área ahí la baja Fowder le va a dejar la pelota a Guardiol casi media hora tenemos del complemento amigo de Futangol está ganando el City la perdió le queda Brian Díaz va al español no lo pueden tumbar ahí va Brian Díaz al piso Guardiol se mete el árbitro le va a dejar la pelota Guardiol saca el croata mete rodeo toca corto viene para Rodri quedó lastimado Brian Díaz pelota atrás para que salga Steven Ortega en 30 del complemento y lo que hace unos minutos nada más era perder la pelota para Manchester City y sufrir que no la podías recuperar en la contra ahora con bastante facilidad Guardiol le sacó la pelota a Brahim Díaz que todavía no entró al partido y ya es mucha más seguridad y confianza lo que muestra el equipo de Pep Guardiola que lo que está pasando ahora con el Real Madrid hay balón que le pertenece a la Casa Blanca está tomando Vinicius algo afuera de la cancha ahí domina la pelota por banda izquierda ahora Stones domina la pelota número 5 abre la cancha la banda izquierda viene ahora para Guardiol Guardiol que va a jugar con Ortega 31 del complemento salió Ortega amigo de Futangol fue cambiando el partido increíble lo que estamos viviendo la semana que viene la vuelta sale la pelota saca Ortega balón que va a la banda izquierda para que venga Grilich de cabeza va respondiendo Carvajal López de Valverde se la lleva Cobas y chao al piso Carvajal se va por un costado ahí lateral desde la banda derecha que le pertenece al Real Madrid todavía no tuvieron impacto los cambios de Ancelotti en el partido hay que decir que los dos lo metió después del tercero del Manchester City todavía no tiene tanta preponderancia en el mediocampo Modric y Brahim Díaz todavía no entra al partido saludos para Germán González para Dani a la Madrid ha ido a mirar por banda izquierda Rudiger Rudiger que va a jugar con Vinicius Vinicius ahí va el alemán balón con Bellingán la termina rebotando atrás viene ahora para Bernardo la marca era de Bernardo Silva la rebota Modric balón que va a la banda izquierda para Antonio Rudiger ahí sale el defensor alemán 32 del complemento amigo de Futangol gana el City 3 a 2 estás en Futangol y somos el canal de las mejores transmisiones deportivas habrá post partido así que te quedas del otro lado amigo suscríbete al canal si te gustó lo que hacemos balón que viene a la banda izquierda sale Rudiger pelota corta viene ahora para Vinicius abrió con Bellingán ahí domina el inglés recorta Bellingán pelota al medio viene ahora con Camavinga Camavinga que la abra a la derecha entrega ahora para que salga Modric balón largo va para Bellingán va para Bellingán cayó no hay nada saque de meta para el Manchester City en 32 del complemento y ahora no le sale nada al Real Madrid antes todo era fácil para el equipo merengue ahora le cuesta muchísimo metió un pelotazo largo de defensa hacia el ataque y Bellingán no pudo hacer frente ante la buena marca de una cancha que venía teniendo un partido muy difícil pero ahora se siente sólido el defensor suizo saludos para Alvis Guerra para Will Cotes va a pegarle a la pelota Stephen Ortea 32 del complemento tenemos amigos de Futangol está ganando el City 3 a 2 de cabeza quería carabajarlo puede ganar Camavinga le va a quedar a Modric va el Crobat ahora para Carri Central es la pelota del Madrid ahí va Modric abrió la banda izquierda centro de Vinicius pasado la agarra Valverde golazo gol del Madrid gol el Real Madrid lo hizo Valverde que golazo el centro de Vinicius en el vértice izquierdo él ha recibido Valverde en el vértice derecho remató de volea furibunda remate cruzado que no parado Stephen Ortea partidazo han pagado con fútbol Real Madrid y Manchester City faltan todavía más de 10 minutos y el partido está 3 a 3 en 34 del segundo tiempo y otra vez el Manchester City lo dejó crecer un poquito a Real Madrid Modric llevó la pelota Vinicius Junior metió un centro muy bueno pasado desde el sector izquierdo y apareció atrás de todo Federico Valverde que le pegó de pica al suelo la clavó abajo nada que hacer para Ortega Moreno que igualmente creo que tardó mucho en reaccionar y mete el 3 a 3 ahora el partido está para cualquiera de los dos veremos cómo siguen estos minutos están empatando 3 a 3 saludos para Alfonso Martínez para Animes para Pedro Navarro 3 a 3 balón largo para Bellingham la baja Bellingham terminó llevándose la pelota Stones salvó el sitio estuvo el cuarto del Madrid buena pelota cruzada Bellingham nunca la pudo terminar de bajar porque si no estaba el cuarto llegó Stones con lo justo a mandarle al córner amigo de futangol 35 del complemento partidazo en el Bernabéu partidazo en la casa del Madrid tiro de esquina para la casa blanca a ver le va a pegar a la pelota Modric le va a pegar la leyenda del fútbol le va a pegar el croata a ver centro de Modric no llegó nadie rebote en la otra banda le va a quedar a Braindía centro de Díaz rebote en Guardiola y va a la contra del sitio ahora que vuelve rápido Madrid domina la pelota Foden toca atrás viene la pelota con Kovacic marcamos Valverde pasa Kovacic le tiran el guadañoso viene ahora por izquierda para Guardiola aguanta Guardiola Guardiola con Grilich abajo Camavinga falta hay tiro libre para el Manchester City en la mitad de la cancha y vio la amarilla si no estoy mal el capitán de Real Madrid Dani Carvajal que se suma a Joamiré que había sido amonestado en la primera mitad le costó imprimirle velocidad a esta contra al Manchester City por eso se pudo armar nuevamente el equipo merengue todavía no hizo cambios Pep Guardiola me parece que ya es momento para tratar de llevarse algo más del Bernabéu igual este empate le cae bien a Manchester City que define la semana que viene en el Manchester pero ya viendo lo que sucedió casi sin merecerlo lo diste vuelta me parece que estaría bien meter algún cambio para refrescar la mitad de la cancha y el ataque e ir a buscar el triunfo en el Bernabéu saludos para Raquel Perdomo para Gabriel XD para Diokiroga para Denier Viñales para Nirmar Guevara si te gusta la transmisión suscríbete al canal y activa la campanita amonestado Dani Carvajal treinta y seis y medio ahí va por derecha Stones y viene por diestra para que venga Fuden Fuden con Stones domina el número cinco mete para Bernardo Silva que va a rebotar con Fuden recorta Fuden marca Mendy pelota a la derecha viene ahora para Bernardo Silva Bernardo con Fuden Fuden con Bernardo Bernardo Camagas toca atrás viene con Rodri la empaló para que venga Fuden estabilitado ahí va el cuarenta y siete medio al medio rebote en cama venga de buen partido hoy el francés tiro libre para Real Madrid en treinta y siete minutos del segundo tiempo y uno al otro lado puede pensar qué insistente el comentarista con los cambios sí porque en el banco de suplentes tenés a Julián Álvarez a Doku tenés al propio Kevin De Bruyne jugadores que serían recontra titulares en cualquier equipo de estos grandísimos de Champions y están en el banco de suplentes y por ahora no parece que haya movimientos en el banco de Manchester City saludos para Carlos Barrera treinta y siete del complemento balón largo para Vinicius Junior aguanta de espalda Bellingham domina al inglés la pisa ahí va Bellingham metido bien al medio con Mendig aguanta Mendig y siempre Mendig toca atrás viene con Modric el balcroata siempre Luka Modric con la pelota treinta y siete y medio del complemento amigo de Futangol está ganando el Real Madrid empatan tres a tercer Madrid al City balón que va adelante con Bellingham Bellingham que rebota con Vinicius había falta para el árbitro que borra nada ahí domina Vinicius por banda zurda lo marcan entre dos toca atrás viene la pelota con Modric tres a tres el partido ahí domina Modric va el croata domina la pelota Real Madrid tres a tres mañana Pesce lleva Barcelona domina por banda izquierda Bendy que va a jugar con Vinicius ahí va a meter al medio Vinicius juega con Bellingham que va a rebotar con Modric va el croata la cambia de frente pelota a la derecha Vinicius ahora con Carvajal que la termina rebotando pelota atrás juega ahora la pelota para que venga Modric va el croata abre a la derecha entrega con Valverde para Pajarito abrió a la derecha ahí va Carvajal mete para Brahim Díaz cubre Guardiol se la saca de meta para el Manchester City no entró a la altura de lo que significa este partido Brahim Díaz más allá de que puede destaparse con algún gol ahora hasta ahora no demostró estar al mismo ritmo del resto en esta le ganaron bien la posición pidió un córner pero era un pedido que no tenía asidero lo empató con lo justo Real Madrid cuando parecía que el Manchester se empezaba a sentir más cómodo en el partido encontró ese gol de Valverde y ahora al final está más que abierto amigo de Futangola y pospartido te quedás que seguimos al aire estaban empatando 3-7 Real Madrid el City resultado que al Madrid no le sirve primero porque estaba ganando primero porque es local y después estuvo ganando y estuvo para meter el tercero varias veces ahí domina Valverde la cuida Pajarito toca atrás viene para Rüdiger ahí sale el defensor alemán saludos para James López para Gabriel XD saca la pelota al 1-39 complemento esto todavía sigue Real Madrid se ilusionó tal vez con contar con Edder Militao a la vuelta no Gonza 3 goles para cualquiera de los 2 pero el Madrid también no se ha acostumbrado a recibir tantos goles si Militao que volvió en el último partido un ratito contra el Atleti de Bilbao hoy está en el banco la domina ahora por Carri Central Rodri pelota a la derecha viene ahora para Foden va picando Bernardo sin la probanda derecha lo tocaba Camavinga mete Foden rebotaba Rüdiger le va a quedar la pelota en la mitad de la cancha Kovacic que va a jugar cortito para Rodri abre la cancha el Español juega la pelota la banda izquierda viene ahora para Grealish entra Maga marca Carvajal se le terminó la cancha quedó golpeado Foden en el City será saque de Meta para el Real Madrid se queja de una falta de atrás de de Camavinga yo no veo ninguna un pisotón un leve me parece tiene que ver con el desgaste que hizo Foden y que hicieron todos los jugadores de los dos equipos realmente han dejado un espectáculo brillante se fue en el Real Madrid el número 7 Vinicius Junior entró con la 14 el centro delantero José Lu muy bien a la cancha José Lu Vinicius no quería salir me parece tenemos 40 y medio del complemento amigo de Futangol 3 a 3 en el partido saludos para John Lider Cortés Angulo para Yoni Teclipeo para Felipe Rodríguez para Fabio Sugur amigo de Futangol se viene Julián se viene Julián a la cancha entonces no va más Foden si lo están atendiendo dentro de la cancha pero Pepo Guardiola no quiere arriesgar se viene el número 19 el argentino campeón del mundo Julián Álvarez nacido en Calchín provincia de Córdoba el que sale seguramente Foden vamos a esperar igualmente pero parece complicada la presencia del número 47 en lo que resta del partido muy bien están empatando 3 a 3 amigos de Futangol decime desde donde nos escuchaste de Valagre a ver nos faltan 15 suscriptores para llegar a los 121 500 vamos gente a activar la campanita 15 suscriptores más necesitamos además ya está en la transmisión horizontal vertical te invitamos a la transmisión horizontal donde vas a tener menos policía y vas a estar más tranquilo bueno también el Honga Guardiol solamente parece que habrá un cambio en el City Onza si se confirma y se realiza el cambio afuera el número 47 Phil Foden a la cancha el 19 Julián Álvarez muy bien a la cancha Julián Foden se destapó estaba jugando un muy mal partido pero tenemos 22 protagonistas que son capaces de hacer cualquier cosa sale por la banda derecha Shomeny 42 42 el complemento 3 a 3 en el partido hasta hace Futangol ahí la pelota de Modric va a jugar con Shomeny ahí sale el francés balón que va a la banda izquierda entrega ahora para Rudiger en la meta Rudiger va a jugar ahora con José Lu José Lu con Camavinga Camavinga que abro la banda izquierda entregó para Mendy ahí la va a rebotar Mendy Mendy que va con Lunin 42 el complemento amigo de Futangol la va a rebotar Camavinga pelota la banda izquierda para Rudiger sale rebotaba la pelota en un hombre del City la aguanta José Lu la perdió roba a Camavinga avanza Camavinga pica Jalan a los por derecha para Julián Julián Cabrio con Bernardo Silva ahí va Bernardo va por afuera jugó de taco con Julián Albrecht va largo José Lu pero robó bien en la vuelta Brindía ganó Brindía falta de Bernardo que se va a ganar la amarilla será tiro libre para Real Madrid que sale del fondo segundo amonestado para los Citizens en el partido Bernardo Silva se suma a Camavinga que había sido amonestado en el final del primer tiempo intentó jugar por la derecha Julián Álvarez no estuvo fino me parece que le llegaron con esa jugada muy pronto y terminó perdiendo esa pelota el argentino que ahora se posiciona a la derecha de Haaland saludos para John Lider Cortés Angulo bendiciones de Cali Colombia para Eder buenas transmisiones gracias a la Félix Álvarez Moldón para Juan Carlos que dice que Julián es mejor que Lautaro iba por banda derecha Carvajal centro atrás se pasaron todos le va a quedar a Rodríguez que reviente 43 y medio balón que va a la mitad de la cancha de cabeza Rudiger viene a la mitad de la mitad del campo no podía a Kovacic le va a quedar a Bellingham en la baja de pecho balón que va a la banda izquierda entrega ahora con Brandy a Brandy que la va a rebotar con Ferland Mendy ahí va Ferland Mendy esto con Camavinga ahí va el francés Huelve con Mendy 43 y medio amigo de Futangol la toca al medio viene con Valverde va Pajarito domina el uruguayo balón que va a la banda derecha entrega ahora con Modric y va el croata ahí va Modric abierto la pide carabaja al centro para Bellingham la banda está al corner ahí tira de esquina para el Real Madrid en 44 minutos del segundo tiempo y Modric que juega a otro ritmo con otros tiempos con otra velocidad lo vio a Bellingham y ofreció este corner para el Real Madrid le va a pegar el croata tira de esquina para el Real Madrid 44 tenemos juego corto balón con Brahim Díaz devuelve con Modric al va el croata va con Brahim pegale va Brahim le pega Carvajal afuera le pegó de zurda Carvajal 44 y medio segundo meta para el City tardó mucho tiempo en meter el remate Brahim Díaz le dio la posibilidad a alguno del City de arrojarse y salvar el arco después en el rebote le agarró de zurda Carvajal la pierna el pie menos hábil para el lateral derecho la mandó a cualquier lado pero me parece que Modric cuando entra imprime ese cerebro distinto que tiene el croata que quizá no tiene tanto ritmo quizá no corre tantos kilómetros como el resto pero cuando toca la pelota está un segundo más adelante de lo que va a pasar saludos para Alfonso Martínez gracias para Daciel Hidalgo saludos para también Fermín Carreño amigo activa la campanita ya 121.500 4 minutos más ahí tiró libre la mitad de la cancha para el City habla Halland Gonzá a ver esto queda sujeto a que pueda pasar algo pero para vos la figura de la tarde yo me voy a quedar con me parece que me quedo con Vinicius por lo que fue en el partido en el primer tiempo fue muy peligroso está ahí también Rodrigo hay que ver quién define esta historia pero me parece que por ahora me quedo con Vinicius también decir temática que estamos a 7 likes de llegar a los 100 en la transmisión horizontal así que invitamos a la gente que todavía no dio like a que nos deje su me gusta para ayudar a la transmisión a darle me gusta gente sale con la pelota cancha y la mete Bernardo Silva regalo para que salga Rüdiger balón largo a campo del Manchester City pica José Lule va a quedar a Guardiol que la baja de cabeza toca atrás viene la pelota ahora para que salga el arquero Ortega 47 de 49 3 a 3 parece que no vamos a seguir a Manchester la semana que viene ahí la va tocando a Canxi balón de Rodri que lo cambia de frente balón con Guardiol saludos para Miguelina Marine para Carreras F1 para Flavio Puentes hay balón que va atrás falta dice el hábito de Carvajal sobre Grilles tiro libre para el City a ver uno puede recordar las jugadas de Vinicius que pudieron ser el 3 a 1 y que se fueron apenas cerca del arco pero no terminaron siendo goles pero yo creo que en esas jugadas tomó la mejor decisión Vinicius Junior no como en otros partidos que quizás tiene un exceso de confianza y eso se nota yo creo que en este partido Vinicius decidió bien solamente que corrió con esa desventaja de no fuera un gol pero la verdad que la influencia del brasileño hizo temblar durante todo el partido la defensa del Manchester City de hecho él fue quien metió el pase para el gol de Rodrigo y el centro para el gol de Valverde le apigaron la pelota el arquero Ortega 47 de 49 la semana que viene la vuelta a la noche hoy Boca esportivo trinidense mañana PSG Barcelona todo en futangol ahí la va aguantando Camavinga metió una pisada decían se le escapó traba al paiso Camavinga sale Valverde rebataba en el uruguayo 47 y medio me parece que la doble empiezan a bajar un poco la presión al partido la semana que viene se define esto de aquí Paris indicar que va a salir el campeón de esta Champions falta todavía un montonazo pero claramente equipo que están por encima de la media equipo que en un mismo partido ha resucitado varias veces la baja Haaland arriba del Madrid que arrancó perdiendo al minuto tras el error del UNIN ahí lateral desde la banda izquierda para el City 48 de 49 mañana Messi destroza al Monterrey y será transmisión de futangol veremos también si para la vuelta vuelve Eder Militao en el Madrid pieza clave ahí la aguanta Grilich aguanta el inglés toca rebota en Camavinga queda dentro sale Camavinga sostiene el francés rebota en Grilich lateral para el Madrid en 48 minutos hay que decir que igualmente si en estos segundos que quedan el Manchester City encuentra el gol tampoco define la llave porque recordamos que para algún desprevenido ya no son criterio de definición los goles de visitante así que en la vuelta se espera un partido igual de intenso que el que vivimos hoy en el Bernabéu sale ahora Fernand Mendy lo marca Julián Álvarez pelota a la derecha viene ahora para Luka Modric 48 veamos si tiene el tiempo para más el partido ahí va Carvajal balón con Modric Modric que sale a la derecha balón con Valverde ahí va el Uruguayo va Pajarito va Valverde por bando derecha lo marca Grilich ahí va Valverde centro rebote en guardia lateral para el Real Madrid cualquiera una más esperemos si lo deja tirar el centro me parece que se queda con las ganas de esta última jugada del Real se terminó se terminó el partido amigo de Futangol partidazo en el Bernabéu tres para el Real Madrid tres para el Manchester City y lo viviste aquí en Futangol terminó el partido y lo viviste en Futangol si te gustó la transmisión suscribite al canal nos dieron lo que esperábamos para este duelo los dos mejores de la temporada en todo el fútbol europeo posiblemente en todo el mundo y nos devuelven un 3 a 3 cambiante donde parecía que empezaba todo bien para uno y todo mal para el otro rápidamente se modificó esa tendencia parecía que uno en este caso Real Madrid podía llegar a golearlo en algún tramo de partido pero de la nada resucitó como bien dijo nuestro relator Matías Marni el Manchester City y lo dio vuelta en tres minutos y cerca del final lo termina empatando Valverde para llevar la serie a una definición que promete ser vibrante la semana que viene en el ciudad de Manchester veremos si están a la misma altura del partido de hoy donde se mataron a goles donde incluso en los peores momentos de ambos encontraron la ventaja veremos si la semana que viene se da un partido ojalá que sí de este calibre vamos a estar llenos de fútbol para este encuentro que nos queda en el estadio Ciudad de Manchester me quedo con Vinicio Junior como jugador más determinante del partido porque más allá de no haber convertido hizo temblar a la defensa de Manchester City durante todo el primer tiempo en el segundo estuvo un poco más apagado pero termina apareciendo de manera clave para meterle la pelota pasada a Valverde que define al uruguayo que meta el 3 a 3 y este partido lleno de goles nos deja con la definición para la semana que viene en Inglaterra se van a ver las caras los dos mejores del mundo y uno de los dos va a quedar afuera muy bien amigos te despido Gonzalo nos vemos en un rato nos vemos en un rato Mati un abrazo para todos para toda la gente que estuvo del otro lado y en un rato los esperamos a todos para que se sumen al partido de Boca frente a Trinidense un abrazo muy bien amigos nosotros no vamos una tanda ya venimos ha terminado 3 a 3 el partido de hoy entre Real Madrid y el Manchester City ya venimos con las declaraciones el post partido todo aquí en Futangol ya venimos Almacén de limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur los mejores precios en lavandinas jabones suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más contactanos por Instagram en arroba almacén de limpieza o al 11 58 18 56 87 el mejor precio en productos de limpieza atendido por sus propios dueños Almacén de limpieza papelera Amadeus todo en artículos de embalaje somos fabricantes de film stretch de bobinas de papel cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar buscanos en nuestras sucursales enterrada 101 flores y en calle tabaré 3325 villa soldati también estamos en Instagram y en Facebook papelera Amadeus clases de guitarra para todos los niveles conoce un método realmente efectivo y didáctico para aprender de la mejor manera las canciones que te gustan basado 100% en la práctica con fundamentos teóricos todos los estilos y sus distintas técnicas jazz rock blues funk soul pop y mucho más contactate con el profesor Nicolás Marni al 11 73 61 68 76 o en Facebook Instagram y Youtube como Nicolás Marni clases virtuales y presenciales Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Terminamos cueros de todo tipo y de todo color buscanos en Instagram como arroba Beto Pandolfeli o llamanos al 15 25 08 19 71 o betopandolfeli arroba gmail punto com Terminación de cueros Alberto Pandolfeli Chipás Chulitos los mejores chipás de zona sur chipás recién horneados y congelados para revender nos encontrás en José María Moreno 3740 Lanus Oeste contamos con delivery en Villa Jardín Caraza Diamante y Valentina Alcina escribimos por Instagram a arroba chipás julitos o whatsapp 11 30 44 21 14 o al 11 58 72 43 97 chipás chulitos mmm que rico contratá una empresa habilitada contratá fumigaciones FIJ control de plagas desinfecciones fumigaciones FIJ ideal para consorcios empresas y casas particulares fumigaciones FIJ contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano buscanos en Google fumigaciones FIJ contratá una empresa habilitada contratá FIJ autoelevadores y tapirú venta de repuestos y máquinas cero kilómetro importador directo de autoelevadores apiladores eléctricos con batería de litio zorritas hidráulicas y eléctricas reparaciones en general y servicio preventivo en su domicilio llamanos al 42 28 87 12 o por whatsapp al 11 28 69 20 64 o visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo cueros para vestimenta excelente calidad y materia prima nos encontramos en Itapiru 2240 Lanús Oeste contactanos al 11 33 40 77 72 o a nuestro instagram arroba claudiocefalo o al mail claudio10 cefalo arroba gmail punto com curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 mates LLNM en mates LLNM tenemos a tu mejor compañero de ruta vendemos mates imperiales camioneros y personalizados para que tus viajes tengan otro sabor estamos en Gualeguay entre ríos pero podes contactarnos por envío a todo el país contactate al 3444 46 8330 para que Renzo te de la mejor atención y tengas el mate que te gusta mates LLNM milanesas de soja milanesas de soja milanesas de soja rellenas con porotos orgánicos rebosadas en salvado de avena y con opciones veganas y vegetarianas encontrános de soja encontrános en instagram como nutritino cual whatsapp 1554 92 95 83 estamos en el barrio de floresta pero contamos con cobertura en capital federal y alrededores comer rico y sano nutritino almacén de limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur los mejores precios en lavandinas jabones suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más contactanos por instagram en muy bien amigos de futangol volvemos al aire han empatado 3 a 3 el real madrid y el manchester en el partido de vida de estos cuartos de final partidazo verdaderamente hemos tenido en el bernabéu en la casa blanca claramente esto se va a definir en manchester no hay un claro ganador creo yo o un claro candidato han demostrado que los dos se lastiman si quieren los dos se pueden hacer daño si quieren y que lógicamente esto hasta último minuto no se va a definir así que como siempre amigos te invitamos a que nos digas desde donde nos escuchaste leo al aire vos sos parte de la transmisión vamos a ver si tenemos las declaraciones de carleto ancelotti ha ganado el empatado 3 a 3 el real madrid vamos a darnos una vuelta por el chat nos dejas tu mensaje 3 a 3 3 a 3 empataron entonces el city y el manchester city han empatado con el real madrid un verdadero partidazo si te gustó la transmisión también si te gustó lo que hicimos hasta acá activar la campanita suscribirte al canal estamos preparando todo para este postpartido te leo al aire creo que quiero que sema que estamos a leer al aire así que te invitamos a que nos dejes tu mensaje que tenemos aquí en la transmisión así que te vamos a estar leyendo al aire amigo de futangol vos sos parte de la transmisión ha ganado el real madrid estas son las sensaciones a la puerta del bernabé a ver aquí remontamos una vez pues remontaremos en el el dejar no pasa nada de 3 a 3 y vamos a ganar a la madrid muchas gracias sensaciones en la puerta del madrid el bernabé puede dar la sensación a lo mejor que el madrid se lleva mal resultado pero bueno otra de la a ver un chico de españa a ver top una pena un sabor agridulce pero es de los mejores partidos yo creo que es el mejor partido de esta champions espectacular el real madrid que crees que le ha podido faltar a lo mejor se hablaba también un poco de lo mejor de ancelotti que le ha faltado a lo mejor un poquito de reacción en los cambios no yo creo que los cambios lo ha hecho bien pero el problema ha sido la primera parte podríamos haber metido 13 la primera nos vamos al descanso con el partido resuelto y ya guardiola a su casa pero una pena de segunda en la vuelta vamos a tener que decidir todo esto es fútbol la última bellingham no ha sido su mejor partido no no ha sido su mejor partido pero a otros jugadores han sabido reemplazarlo muy bien como ha sido Camavinga que ha hecho un partidazo ha sido espectacular Camavinga Rudiger también muy bien con Haaland a Haaland yo ni lo he visto ¿tú lo has visto? eso lo han dicho que Haaland un poquito yo ni lo he visto yo no sabía que estaba jugando va a ser que el Pouden es muy bueno fue demasiado bueno pero bueno buen partido bueno pues muchísimas gracias igualmente bueno la palabra de la gente que va saliendo del estadio nosotros que esperamos las declaraciones de Carlo Ancelotti veremos si Guardiola bueno es español pero el sitio es un equipo inglés así que bueno vamos a estar atentos a lo que vaya pasando claramente claramente ha sido un partidazo con todas las letras ha sido un partidazo tenemos más de 210 personas en la transmisión vertical poquito más de 100 en la transmisión horizontal gracias por estar ahí del otro lado amigos gracias por bancar por suscribirse al canal nos faltan 20 suscriptores para llegar a los 121 600 ¿no? faltan 19 suscriptores para llegar a los 119 600 en la vuelta para el chat Miguelina Marín Golden City mañana Messi destroza Monterrey Dañier Viñales ahora sí el sitio en el descuento desde Cuba Darío Agudelo cuando decís que uno de los dos mejores equipos cuando decís que uno de los dos mejores equipos es un concepto muy personal y no refleja la realidad de Liverpool que es mejor que estos dos juntos pena no sé no sé si es mejor de los dos juntos también hay que decir que no no clasificó a esta Champions en Liverpool ¿no? saludos para Dante Gutiérrez saludos querido Dante para Andrés Gabriel ya terminó sí terminó 3 a 3 saludos para Juancho Ríos claro sí Guardiola es catalán pero bueno es español ya sabemos el conflicto que hay pero bueno al trabajar en un equipo inglés capaz la conferencia no la da no la da en español a ver bueno seguimos esperando declaraciones por ahora no tenemos claramente un partido muy entretenido muy jugado para los neutrales ha sido un verdadero partidazo y claramente se va a definir la semana que viene claramente se va a definir la semana que viene ya estaremos con la conferencia de prensa ya estaremos dando en mi análisis recordemos que el comentario ha sido de Gonza Cristaldo en un rato nos venimos con el partido entre Boca y Esportivo Trinidense han empatado entonces aquí 3 a 3 un gran partido un gran encuentro a ver que opina la gente a la salida del Bernabéu el Bernabéu va a disfrutar buen partido y que os ha parecido el partido excelente buen partido pudimos haberlo hecho mejor pero el partido era ya y que os ha parecido el Bernabéu me encantó el ambiente el estadio super bonito bueno para la vuelta crees que el Madrid puede pasar a semifinales y eliminar al City claro que si vamos a ganar allá en Manchester bueno pues nada muchas gracias suerte y sobre todo enhorabuena a los novios y que seguir disfrutando por aquí por España muy bien a ver que más opina la gente hay Juancho Roy gracias por leerlo te sigo gracias amigo les recomendamos gente que nos sigan en la transmisión obviamente la gente por ahí se engancha en la transmisión vertical pero les recomendamos que una vez que están en la vertical pasen a la transmisión horizontal que a nosotros nos conviene más y a ustedes les va a aparecer menos publicidad bueno esperamos la declaración de Ancelotti hasta la daremos 50 minutos más de transmisión poquito más poquito menos lo estaremos viendo 7 suscriptores más necesitamos gente vamos vamos 7 suscriptores más bueno que partidazo que hemos tenido claramente que partidazo que hemos tenido desde el minuto 1 porque recordemos que el gol de Bernardo Silva viene al minuto 1 la falta fue a los 30 segundos lo amonestan a Juamení y en ese tiro libre convierte Bernardo Silva convierte el primer gol del partido al minuto hay error del 1 claramente bueno ahora si nos metemos a hablar un poquito en la que en la que tengamos la palabra de Ancelotti nos detenemos a escuchar a Ancelotti que obviamente es protagonista saludos para Raúl Banner Puche que está también del otro lado gracias a toda la gente que se engancha que todavía sigue prendida a esta gran transmisión de de futangol bueno para arrancar hay que decir que sorpresiva la decisión de de Guardiola de dejar a Kevin Debrain en el banco ¿no? creo que no fue negocio dejar a dejar a Kovacic y poner a Debrain salvo salvo que haya tenido una molestia que nosotros no sepamos pero claramente no me parecía negocio poner a Kovacic de titular y dejar a Kevin Debrain no bien negocio en esa en esa decisión después bueno no jugó Julián Álvarez que igualmente no es titular en este equipo no viene siendo de los de los más titulares claro está y obviamente decidió poner a Foden decidió poner a Haaland en el idol a Bernardo Silva en la mitad de la cancha como ya me decíamos Kovacic y Kovacic y Rodri y atrás jugaron Guardiola Stouse Rodri Rubén Díaz y Acanche en lugar de Kyboke que se direcionó con la selección de Inglaterra bueno creo yo que decir que el partido el plan no sé cómo explicarlo yo creo que en el plan previo de Ancelotti de Guardiola ya está barajado de que pueden meterse goles en cualquier momento entonces y más con las experiencias previas y acá voy con esto es que capaz en cualquier otro partido diríamos que un gol al minuto cambia los planes ¿no? cambia los planes del partido sin embargo yo creo que está contemplado tanto en Guardiola con Beranchelotti que se van a meter goles los dos y que obviamente el partido continúa y obviamente no podés no podés aflojar yo creo que a ver una vez que se puso en ventaja el Manchester City con el gol de Bernardo Silva con el error que tuvo Lurin me parece que que no supo administrar la victoria el empate del Real Madrid vino muy rápido y el segundo gol del Madrid para darlo vuelto llegó al toque a la siguiente jugada en 12 minutos ya estaba ganando el Real Madrid 2 a 1 y desde ahí bueno el Real Madrid entendió cómo había que jugar el partido darle la pelota al Real Madrid cerrarle los caminos por adentro fue una muralla blanca por afuera malas lecturas tal vez poner a Foden por derecha siendo zurdo y poner a Grilich por izquierda siendo derecha le terminó haciendo el trabajo un poquito más fácil a Real Madrid a la hora de defender porque tal vez si fuera un zurdo por izquierda y un diestro por derecha tenés la variante de llegar a la línea de fondo desbordar y meter el centro cosa que no pasó casi en todo el partido y el Madrid gobernó el Madrid gobernó con los goles como ya comentábamos el empate fue rápido de Camavinga remató de zurda Grilich nunca lo marcó bien a Camavinga Camavinga remató y rebotó la pelota en la espalda de Rubén Díaz y empató y luego una casi contra te diría pero no fue una contra fue una salida del equipo de Ancelotti jugaron por izquierda Rodrigo se fue metido abajo del arco parecía que lo alcanzaba Canje parecía que lo alcanzaba de hecho cuando lo alcanza termina enganchando le pega despacito y la pelota se termina desviando a Canje y se termina colando al arco y de ahí además el Madrid lo esperó jugó de contra no sufrió el partido lo dijimos durante la transmisión no pareció un partido de un equipo de Premier el otro equipo de España se parecía más un partido de España cuando está ganando el Real Madrid que un partido de Premier y bueno nada tuvo varias contas el Real Madrid tuvo varias tuvo una Rodrigo una Vinicius tuvo una creo que Bellingham pero tuvo cuatro chances de gol hasta en el segundo tiempo en el segundo tiempo no varió mucho creo que Guardiola pudo haber metido algún cambio antes creo que el tiempo con el diario del lunes se le da a la derecha lógicamente porque Grilich no estaba jugando bien porque Foden no estaba jugando bien y este último es el que termina empatando el partido con un golazo sacado de contexto remató y le rompió el arco a Looning que no tuvo nada que hacer y el partido se puso 2 a 12 Real Madrid estar ganándolo por ahí 3 a 1 porque tuvo muchas chances termina empatando 2 a 2 el partido y acto seguido arranca la jugada el City lo empujó al Madrid y Guardiola le reventó el arco sorprendió a todos Guardiola le pegó con la pierna derecha y se puso 3 a 12 en ventaja el Manchester City y luego una jugada por izquierda de Vinicius metió el centro llegó Valverde por el vértice derecho del área de volea y le rompió el arco a Ortega algo que no viene haciendo mucho el Real Madrid que es hacer que Valverde pise el área rival no lo venía haciendo Valverde jugaba cada vez más abierto después lo cerraron jugó al lado de Camavinga o de Jaminí en el último tiempo y por ende creo que ha bajado su nivel en el último tiempo el uruguayo es un jugadorazo no estoy diciendo que no lo sea creo que ha bajado su nivel en el último tiempo y hay que decir también que el gol viene porque pisa el área algo que tiene que hacer más creo que yo que después del 3 a 3 tuvo una chance cada lado pero claramente ya le habían bajado a la persiana a los dos equipos al partido no era negocio recibir algún gol más porque esto se va a definir la semana que viene esto se va a definir en Manchester y la idea era llegar con vida a aquel partido creo que no fue negocio para a ver quien sale mejor parado de este 3 a 3 yo creo que el Manchester City el gran perdedor de hoy fue en Real Madrid primero porque es local y vos de local tenés que llevarte la ventaja al partido de visitante recordemos lo que fueron las dos últimas las dos últimas series victoria del City en el Etihad remontada épica en el Bernabéu la última fue empate en el Bernabéu como hoy y derrota victoria del City en el Etihad en la vuelta oleada fue entonces claramente no para mí hoy el perdedor de la fecha ha sido el Real Madrid porque era local porque lo había dado vuelta porque estuvo 2 a 1 porque tuvo para meter el tercero 4 veces 5 veces y de la nada tú le empatan porque hiciste un trabajo perfecto durante 65 minutos y no alcanzó y ahora se tiene que ir a jugar a Inglaterra con todo lo que eso implica es verdad el Etihad no infunde el respeto que infunde el Bernabéu eso está clarísimo pero de ahí en más los jugadores del City han demostrado que por ahí sin jugar bien también gana y eso es importante porque a veces los equipos de Guardiola si no brillan si no vuelan si no juegan tan bien es como que les cuesta entonces claro está claro está que que va a ser un partidazo también en la vuelta me doy una vuelta por el chat saludos para Facundo Barrios ¿cómo te pareció el gol de Foden? fue un golazo el gol de Foden fue un golazo saludos para Joaquín Velo Vello también el gol de Foden fue un golazo porque primero no venía haciendo un buen partido lo veníamos hablando con Gonza no venía haciendo un buen partido de Foden y verdaderamente metió un golazo de la nada un golazo de la nada de la nada Brian que partidazo y la vuelta ni se diga va a estar mejor ojalá ojalá que esté mejor ojalá que esté mejor porque a nosotros nos gustan los partidazos y y hoy fue un partidazo y la semana que viene promete ser un partidazo yo no me imagino un partido cerrado hoy por momento pareció cerrado con el 2 a 1 el Real Madrid ganando 2 a 1 pareció un partido cerrado pero no lo fue no lo fue nunca los dos tienen grandísimos delanteros y tienen cuando están frente al arco no erran no erran nunca eh Carlos Beria lástima que no pudo jugar De Bruyne por problemas estomacales y bueno ahí está nos aclaraste vos la duda amigo porque la verdad que nos sorprendió que no juegue De Bruyne y lo ponga a Kovacic yo creo que por momento lo extrañó en el a ver por eso digo que el gran ganador fue el Manchester City porque jugó mal porque lo superó porque entró en lo que quiso el Real Madrid Madrid Haaland tuvo un solo remate en todo el partido y lo atajó Lunin y tampoco fue un remate cómodo claramente eh había hecho los méritos al Real Madrid pero no lo liquidó no lo liquidó eh después creo que termina siendo un premio para Real Madrid pero en el general en el general no para mí es el gran perdedor en Madrid por ser local y por eh poder haber estado ganando 3 a 1 y se lo empaten eh Don Joseco Madre loco el Madrid es Madrid para Manuel Ramírez vamos Madrid gracias a toda la gente que está del otro lado eh gracias por estar del otro lado amigos estamos esperando las declaraciones de Carlos Ancelotti que van a hablar en rueda de prensa eh hay mucho para analizar hay mucho para para analizar para pensar eh veremos qué termina qué terminan diciendo yo creo que Ancelotti leyó bárbaro el partido eh yo creo que Ancelotti dio dio una masterclass de táctica le tapó los caminos al 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 Manchester City principalmente porque ahí es lo que hace mucho el Manchester City que es poner a que es poner a a Stoast a jugar de 5 y y sumar un mediocampista más y obviamente dejar 3 defensores esto por lo general pasa porque el el Real el Manchester City siempre ataca por todos lados y cuando tiene que defender eh Manchester City suelta ataques suelta jugadores y después queda vacío atrás bueno con Vinicius y Rodrigo verdaderamente verdaderamente no se puede eh amigos te invitamos a que nos dejes tu mensaje a han empatado 3 a 3 entonces en un verdadero verdadero partidazo eh acá Geryl y Pineda quienes han metido los goles eh ya me olvidé el primer gol del Manchester City fue de Bernardo Silva un tiro libre error de Lunin el segundo gol fue un gol de Rubén Díaz en contra le pegó Camavinga de afuera del área rebotó en el portugués y se metió el segundo gol del Madrid lo metió Rodrigo el empate del City lo metió Foden es el tercer gol del City lo metió Guardio el golazo y el último gol del Real Madrid lo metió eh lo metió Valverde un golazo absoluto bueno estamos esperando entonces la rueda de prensa de Carlota Ancelotti amigo vos dejame tu mensaje que tenemos al aire esto todavía continúa esperamos las declaraciones esto dijo Rodrigo esto habló Rodrigo en el término en el término del partido nos deja el partido bueno no queríamos ganar no queríamos salir con un resultado positivo aquí en el primer partido pero bueno al final hemos empatado fallamos un poco ahí que hemos encajado en los goles que no se podía pero bien es entrenar esta semana hay un partido más y luego vienen ellos otra vez lo malo es que el partido se complicó mucho desde el minuto uno pero lo bueno es que el equipo tuvo una gran capacidad de reacción sí la verdad es que siempre es difícil salir perdiendo muy temprano así pero luego hemos remontado el partido podríamos controlar un poco más el partido ellos siempre tocan tocan pero en los contras teníamos mucho peligro y bueno al final es lo que hay y ahora vamos muy centrados para la próxima semana era una de las claves si lo habéis conseguido sorprenderles en velocidad en esas transiciones contigo cayendo un poquito más a la izquierda sí, sí creo que ellos no esperaban yo ahí por la izquierda porque siempre está Vini ahí y hoy hemos hecho diferente hemos hecho una táctica nueva nos ha salido bien el resultado no fue lo que queríamos pero ha salido bien y vamos ahora a pensar en la próxima semana ellos desde fuera del área también tienen un disparo tremendo lo hemos visto al final disparo tremendo el que tienen con jugadores como Foden o como Guardiol sí, sí sabíamos de eso teníamos que cerrar antes hemos fallado ahí y bueno ahora no hay mucho que decir nos toca ganar ahí el mejor del resultado es que queda todo abierto para la vuelta sí, sí está todo abierto como estaba todo abierto hoy y creo que quien fallar menos ahí va a pasar a seguir peleando hoy en la palabra de Rodrigo Goez bueno claramente el fastidio de los jugadores de Real Madrid porque se les ha escapado el partido hoy se les ha escapado claramente el partido al Real Madrid porque estuvo ganando varias veces y no lo terminó de cerrar no lo terminó de cerrar ganaba 2 a 1 tuvo para meter varios goles y no la pudo concretar bueno veremos si tenemos alguna declaración más han empatado 3-3 en el City de Real Madrid en partido de ida de Champions así que nada vamos a esperar a ver qué explicación nos da Ancelotti qué explicación nos da Pep Guardiola estaremos en el postpartido estamos en el postpartido ya nos venimos más tarde con el partido entre Boca y Esportivo Trinidense por la Copa Sudamericana a ver a ver qué dice la gente Cristóbal Jesús Aguilar no cabe duda que eres seguidor de Guardiola pero qué puede esperar de un argentino que celebra una Copa del Mundo que les regaló la FIFA puros penales y arbitraje dudoso primero amigo que yo no soy fanático de Guardiola admiro admiro porque yo soy anti Guardiola de hecho pero no se puede negar que es el mejor técnico del mundo no se puede ser tan necio y después lo de la Copa del Mundo claramente lo decís desde un lugar de resentimiento no te puedo responder pero nada después de Guardiola insisto yo si me preguntás a mí cuando trabajo trato de ser imparcial pero después creo que yo primero que soy imparcial después que yo soy más madridista que otra cosa no soy tanto hincha de ese equipo europeo pero me gusta mucho el Real Madrid ahora eso no quita que Guardiola sea el mejor técnico del mundo después lo de la Copa del Mundo amigos envidioso lo tuyo es envidia nada más Eduardo el City en la vuelta lo liquida Haaland nunca apareció ojalá el Barcelona no lo fiche Diego Ezequiel Haaland es malísimo técnicamente es verdad jugó muy mal partido Haaland tuvo un solo remate en todo el encuentro y de hecho tuvo una jugada en la mitad de la cancha que la tenía que bajar de pecho era fácil fácil en términos de un jugador profesional de la elite y se le escapó la pelota pero tuvo muy mal partido Manuel Ramírez ¿quién gana? dices tú yo creo que no, la verdad que no me animo no me animo a decir quién gana porque son equipos muy muy parejos muy parejos son a ver si podemos escuchar a Valverde escuchar a Pajarito el el mediocampista del Real Madrid todavía no veremos si lo tendremos en un ratito al uruguayo Valverde que habló con la televisión ya lo estaremos sacando al aire nosotros estamos esperando obviamente la rueda de prensa a ver a ver a ver a ver que podemos hacer para para pasarle la declaración de Valverde que lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos pero no no estoy pudiendo ingresar pero no amigos fue un partidazo verdaderamente está todo abierto para la vuelta a ver qué opina la gente quién gana dices tú Diego Ezequiel está sobrevalorado Eduardo Martínez jala solamente está para meter goles equipos chicos Kevin ganamos Diego Ezequiel el Madrid jugó con más días Eduardo Martínez Fonseca el Madrid lo debió haber ganado el Madrid ni encargado goles yo creo que el Madrid si quiere pasar de ronda debe jugar un partido perfecto y que el City no le haga goles sino adiós a la UEFA Champions League César César qué partidazo fútbol cubano a Haaland no lo pasan Walaquuf ¿crees que fichen a Haaland para Real Madrid? no creo yo creo que van a fichar a que van a fichar a a Mbappé está todo como cerrado para fichar a la Tortuga me parece yo creo que van a fichar a Mbappé es lo que apunta además ya no tiene mucho más lugar el Madrid para seguir incorporando tantas figuras a ver vamos a ver si podemos escuchar a Valverde que ha jugado un partidazo y convertido un golazo Valverde a ver si lo podemos escuchar completo sobre todo está difícil escuchar a Valverde este partidazo hay que ver quién vamos a ver si lo podemos escuchar en un ratito a Valverde estamos también atentos si podemos escuchar a Ancelotti si podemos escuchar a Guardiola han empatado 3 a 3 un verdadero partidazo amigos de Futangol a ver si podemos escuchar a los protagonistas estamos haciendo un esfuerzo nadie habla de Foden pasa que Foden amigo no jugó bien ya sé que parece contradictorio pero no no tuvo un buen partido a ver partamos de la base de que son son jugadores que tienen equipos que tienen la capacidad de resolver resolver un partido en nada en una jugada pero Foden no jugó un buen partido yo creo que le vino muy bien el hecho de 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 convertir el gol pero el gol vino de la nada es más estaba más para salir Foden que otra cosa así que claramente no fue como haces para decir que no tuvo un buen partido Foden cuando metió un tremendo golazo pero bueno creo que también cabe hacer un análisis un poquito más profundo y decir que no jugó un gran partido ahora como te dije son 22 jugadores que tienen una capacidad de resolución envidiable y que de la nada te pueden meter cualquier gol bueno vamos a tener a Valverde entonces escuchamos la palabra del uruguayo escuchamos la palabra de Pajarito a ver si lo podemos tener ahí sí habla Valverde dijo lo siguiente si bueno te da un poco de ánimo para la vuelta obviamente que buscamos la victoria bueno el empate parece como el año pasado parece que fuera como una derrota pero bueno hay que seguir hay que agradecer también al público a la gente que ha acompañado durante cada minuto han dado un recibimiento increíble entonces bueno como siempre digo tiramos todos por el mismo lado y creo que vamos a luchar por el próximo objetivo Fede esperábamos un buen partido pero es que ha sido tremendo con remontadas que se sucedían una sí de un equipo luego llegaba otra ¿ha marcado mucho el partido del inicio que llegase ese gol tan pronto con una falta que era la primera falta y además amarilla? bueno era importante que supimos contrarrestar lo que fue ese gol supimos meter esos dos goles en cuestión de pocos minutos y creo que nos dio mucho ánimo y mucha motivación para seguir empujando seguir atacando creo que no descansamos un poco y eso creo que lo hicimos mal nos descansamos fue como te digo exactamente igual que el año pasado vamos ganando nos descansamos dejamos de presionar un poco que es normal por cansancio y bueno y te meten goles al final es un buen equipo tienen muy buenos jugadores trabajan bien entonces es lo que pasó bueno la palabra de Pajarito Valverde jugadorazo Valverde que insisto para mí no estaba teniendo un gran momento Valverde hay momentos de Valverde que Valverde le dio un título al Real Madrid defendiendo a la Guardiola vamos a tener la palabra de Pep Guardiola amigos de Fútbol somos privilegiados gracias por estar del otro lado gracias por bancarnos nosotros somos locos nos gusta hacer esto pero ustedes del otro lado son más locos que nosotros gracias por estar gente habla Guardiola a ver si lo vamos a escuchar clarito con las preguntas en inglés luego con español ¿quién quiere empezar? sí por aquí hola Pep hola Pep ¿cómo puedes expresar con palabras este partido y cómo evaluarías el juego de tu equipo esta noche? pues creo que ha sido un partido entretenido ha estado muy bien creo que ha dignificado esta competición hemos atacado de diferentes maneras pero han atacado perdón que aclaro están traduciéndolo en vivo a Guardiola porque está hablando en inglés los goles increíbles que se han marcado los tres creo que ha sido increíbles el de Valverde también ha sido muy bueno y bueno luego pues nos ha pasado en fin nos hemos puesto por delante pero nos han empatado es el fútbol lo que me ha gustado es como hemos jugado bueno ahí lo perdimos pero habla en inglés escoró más goles y controló el juego muy bien y es Madrid Bernabéu es especial we live en esta situación muchas veces you go 2-3 ok 10 minutos left el juego es over no él no es nunca pero pero nos tomamos el resultado una semana en el Manchester a la gente se va a ser soldado ellos nos ayudan a score un gol y hacemos el resto y nos vamos a intentar volver a ser semifinal es simple el equipo quien vence se va a llegar a la semifinal dave over there pese hi Pep given you a 3-2 ahead with about 20 minutos to go do you see it as a missed opportunity or you satisfied with the draw it's fine it's Bernabéu my friend you are from England you don't know what does it means playing Bernabéu and in Champions League take the result and the way we played especially the way we played first half players like have the composer to so safe with the ball to don't lose the balls we lost more than usual against Madrid it's so difficult because they have not just legs they have the quality to make this transition effectively but in the second half we play with incredible personality we try to you know to score goals we did it I cannot say more score three goals than Bernabéu is really really good what was the most impressive thing about the reaction because that's the sort of being 2-1 down at half time and the way he played in the first half seemed like the team showed the hell not the goal of the game to make it to make it to make it to make it Marcos Sayan dice Haaland ya fue los hermanos locos así así a la Madrid para Nadine Nasson habla Guardiola está hablando en inglés por eso hablamos arriba pero se lo dejamos de fondo es fundamental los buenos momentos pero los momentos sean así como estable yo dije con los jugadores si pretendas venir a Bernabéu jugar contra Real Madrid en la Champions League su competición y la idea la idea el juego va a pasar durante 90 minutos y la idea porque creemos en la manera que hay que hacerlo pero es imposible controlar todo el tiempo contra Madrid y cómo son estabilidad o stick con el plan en el mal momento es el punto en la primera temporada no puede suceder porque no somos buenos porque hemos dicho muchas veces que hemos estado una década 12 años 30 años jugando esta competición a nivel de alto nivel así necesitamos tiempo para aprender y ahora estamos un poco más estable y espero que en el futuro podamos hacer mejor y mejor Richard este increíble talent para score para crear algo así es la verdad ¿cuándo te decidiste de tomar Kevin y cómo se siente ahora? cuando llegué aquí en la locker en la última reunión en el hotel estaba jugando no me dijo nada pero empezó a ser mal y 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 mal se siente bueno para jugar ¿cuál un muy 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 establecido uno de los secretos en el nivel es adaptar rápido al caos no hay tiempo para complicar So Kyle is not here, he's not here Nathan is not here, he's not here Kevin cannot play We play with Lehmann So I prefer to be here So hopefully it can be Next Wednesday Hi Pep, do you have any idea How Foden is in terms of his injury? It's not, I think it's not He was grumpy with me Why I make a substitution So that means He's okay Can we start in Spanish please? The gentleman in green in the middle Thank you Hello Pep, Abraham Romero del Mundo Ayer decías que Algo tendría preparado Carlo Para este partido En diferencia de los años anteriores No sé si te ha sorprendido algo Quizá el cambio de Vinicius a Delantero-Centro O que te llevas de esto Y que te llevas de cara a la vuelta también Bueno, preguntarle a Carlo Mejor que no me quiero meter en Pero evidentemente me ha sorprendido un poco El hecho de que Vinicius jugara por dentro Y Rodrigo por fuera Luego han cambiado Pero los dos son muy muy rápidos Jugando por dentro o por fuera Da igual La alineación Cuando la hemos visto Pues bueno Podía jugar con Con 4-3-3 Tres en el medio Pero oí Que dijo contra el EPSI Que no le No le salió bien No le gustó Por tanto pensé Cuando un entrenador Hace una cosa que no sale bien No la repites Y pensé que jugaría Como lo han hecho Y ya está Han tenido sus momentos Nosotros hemos tenido los nuestros Y ahí está el resultado ¿Qué tal Pep? Melchor Ruiz De la cadena Copa En directo en tiempo de juego Enhorabuena por contribuir Al espectáculo que hemos vivido hoy Los aficionados Lo han pasado en grande Conociéndote como te conocemos No sé si a ti El no tener controlado tanto el partido El técnico lo vive de una forma diferente Ya sabemos que es el Bernabeu Ya sabemos la calidad de los dos equipos No sé qué calificativo le darías al partido Y si después de las alternativas que ha habido Pues Consideras Que el resultado es justo Y que tenéis algo de ventaja Por eso de jugar Como decías ayer La vuelta en casa La sensación que tengo En los últimos años Cuando hemos jugado contra el Madrid Es que por muy bien que lo hagas Correr te van a correr algunas Te van a correr Esto es seguro Es imposible Yo lo acepto ahora El miércoles que viene Nos van a correr Intentar que sean las menos posibles Y ser un pelín más efectivo Nuestro juego de ataque En el final third En el último tramo Ser un pelín Un pelín mejor Es todo lo que Lo que he sentido Durante el partido A veces Ya tenía mentalmente pensado Que iba a pasar Ha pasado más de lo normal Porque jugadores muy fiables Como Rodri, Bernardo Incluso John Han perdido más valores de lo normal Y eso En esas zonas Es imposible que no te corran Pero Lo mejor ha sido Que en el 2-1 abajo La segunda parte Donde han empezado Animosos Hemos tenido El partido Más o menos bien controlado Luego Evidentemente El talento De los goles Marca la diferencia Al final Como ha sido el último De Valverde Que ha sido excepcional Pues estábamos Visto el gol Estábamos bien puestos La línea Teníamos bien puestos La zona rechace No sé Si quién ha centrado Pero Vinicius creo que ha sido Y Valverde ha sido un golazo Contra esto ¿Qué vas a hacer? Pues aplaudir Y aceptar La vuelta La vuelta Yo prefiero jugar La vuelta en casa Que al Bernabéu Razones obvias Experiencias pasadas Pero ser favorito Al Madrid El rey de esta competición Donde ha estado En estas situaciones Muchísimas veces Pues no lo sé El favorito será Que juegue mejor El que imponga Más su manera Y ya está Pero Nuestra gente Nos va a echar Una mano seguro Creo que ya está Todo vendido Para la vuelta Como estaba aquí Y seguro que será Un buen partido también Hola Pep Por aquí El año pasado No estaba Mendy Para el Madrid Quería que explicaras Un poco Porque el año pasado Se vio muy cómodo A tu equipo Especialmente por la banda derecha Quería que explicaras Un poco Y hablaras Cómo cambias La presencia de Mendy Quizá En la manera de atacar Tu equipo por la derecha Es más defensor Que Camavinga Camavinga juega ahí En la vuelta Y Mendy es más defensor Conoce el oficio mejor Es como si a Mendy Lo pones en el medio Pues es mejor Camavinga Pero debían tener bajas Como nosotros hemos tenido aquí Y imagino que si llega bien Pues Mendy estará en ese lado Buenas noches Marcelo Doval De Dosis Futbolera Habéis estado en ventaja En dos oportunidades ¿Os vais con un mal sabor de boca Por el empate al final? Lo tomamos bien Lo tomamos bien Buen resultado Tengo demasiado buena opinión De este equipo Del Real Madrid Como para pensar Que vamos a venir aquí A hacer juegos florales Esto es un negocio difícil Es que son muy buenos Y cojo el resultado Hemos dejado la llamatoria abierta Y intentaremos resolverlo en casa Hola, ¿qué tal Pep? Buenas noches Antón Meala En directo En el alguero de la cadena SER Le he dicho a Sergio En Movistar En la televisión Que le dice al presidente del Madrid Que el campo espectacular Pero que si el césped Lo mejoran un poco Estaría bien ¿Por qué? ¿Qué ha visto abajo? Que no le ha gustado el césped De arriba se ve regular Pero usted que es jugador Entrenador No sé cómo lo ha visto Pues no lo he pensado Pero es lo que me han dicho Meos jugadores No lo tomes mal El presidente no se lo tome mal Ni Ni la gente de Madrid Que no se lo tome mal El campo es espectacular Vestuarios, todo La verdad Solo hay que verlo Es una obra impresionante Eso lo que la hierba En Madrid siempre ha tenido Desde el recuerdo Cuando jugaba Un césped increíble Era una moqueta Era una alfombra Y hoy no estaba así Pero Seguro que lo arreglarán Vamos No creo que sea un problema La última pregunta Por favor Pep Eduardo Vidal Para HSM Deportes Siendo un entrenador Que le gusta controlar Los partidos Y tan estructurado ¿Cómo convives Con el caos De este tipo de encuentros? Lo he respondido antes A tu colega Aceptar que lo hacen Porque son muy buenos En fútbol de entrenadores Pensáis que estamos aquí Y lo que decimos Es lo que pasa O sucede Antes y después No ¿Qué influencia tengo En el gol de Foden? El de Guardiola Con la derecha ¿Me lo puedes contar? O Carlos En el de Valverde Intentamos que Bueno Se muevan las zonas Que entendemos Pero Pero son ellos Es decir Me hubiera gustado Ni un contraataque Sí, claro Me hubiera gustado Que nos hubieran chutado Puertas Sí, claro Pero estamos jugando Contra el Real Madrid Fuera Y estas cosas pasan Y Cuando más lo aceptas Antes de jugar Que va a pasar Intentar que sean Las menos posibles Mejor estarás Ah, si una vez dudas ¿Qué pasa? Te pones ansioso Y hay que pasar Hay que pasar Esta competición Es muy emotiva Entonces ahí No tienes nada que hacer Y en esto Hemos mejorado Respecto Los primeros años Que llegamos Juntos aquí Por una simple razón No estamos habituados A hacer En estas En esta competición En las últimas Cuartos de final Semifinal Final Nunca Entonces necesitas Un proceso Para entenderlo Necesitas vivir La remontada en Madrid Que necesito dos años Para Para darte cuenta Esto es una cuestión De tiempo Buenas noches Bueno La palabra de Pe Guardiola Muy claro Como siempre Pepe La verdad que es un placer Escucharlo Ya va a estar hablando Carleto Ancelotti Y A ver Maximiliano Toro Peña Ya terminó Saludos para María Socorro Diego Seque el Silva El Madrid No pasa de cuartos Guardiola Siempre se anticipa Todo un genio Todo un grande OG Saludos para Para Víctor Ciro Canescu Para Alex Saavedra Para Spike Gaiman Ya terminó el partido Sí, sí, sí Terminó el partido Terminó 3 a 3 Terminó hace Un poquito Menos de una hora Ya pasó la conferencia De prensa De Pep Guardiola Se viene la conferencia De prensa Ahora de Carlo Ancelotti Bueno Básicamente El partido Mejor Explicado Que por Guardiola Imposible Uno planea algo Después El desarrollo Del partido Lleva a otra cosa Y es lo que terminó Pasando Vos podés defender Podés tratar De que los rivales Vayan a tal lado Pero Cuando Se trata De jugadores De la jerarquía De Real Madrid No podés No podés También lo mismo Va a decir Ancelotti Calculo yo Así que Bueno Nada A esperar la conferencia De prensa Ahora De Carleto Ancelotti Han empatado 3 a 3 Amigo Si te gusta la transmisión Suscribite al canal Nos venimos en un rato Con el partido De Boca Y Esportivo Trinidense Saludos para Franco Scorza Hola Franco Buenas tardes amigo Te invito a que nos digas Desde donde nos escuchás Te leemos al aire Tuvimos un partidazo eléctrico Apasionante Muy divertido Como le dijeron A mí los colegas A los espectadores Estuvimos Chochos Complacido de ver Semejante entrega De fútbol Así que Gracias gente 121.700 Suscriptores Casi 800 Suscriptores Gente Gracias por Por bancarnos Del otro lado Ustedes que están En la transmisión Vertical Y si les gusta El laburo que hacemos Ahora ya terminó Pero la transmisión El trabajo en sí Es narrar el partido Si les gusta lo que hacemos Por favor Si pueden estar siempre En la transmisión Horizontal Para nosotros es mejor Y además van a tener Menos publicidad En esa transmisión Bueno Habla Guardiola Y Habla Ancelotti Y nosotros nos vamos Ya nos venimos Con el segundo partido Del día de hoy Nos puede dejar Tu mensaje amigo Te leemos al aire Todavía no aparece Carletto Ancelotti Están todos Esperándolo Al técnico italiano Ya habló Guardiola Recordemos que Real Madrid Encima Una vez que Pase La llave de cuarto De final Contra el Manchester City Va a tener que jugar Contra el Barcelona Entonces Atención con esto Y hay que ver Cómo queda Por ahí cuando termine Esta semana Esta seguidilla Diremos que Real Madrid Sin lugar a dudas Es el mejor equipo Del mundo El más grande De la historia Si pierde Contra el City Y pierde Contra el Barcelona Luego Y Se puede decir Cualquier cosa Bueno Aparece Aparece Carletto Ancelotti Escuchamos al técnico italiano Buenas noches Bienvenidos Comenzamos la Rueda de la prensa Recuerda Una pregunta por intervención Por favor Hay que identificarse con su nombre Y el medio Bienvenidos a la conferencia Comenzamos Ahora Por favor Identifiquen Y la compañía Que representan Y hacemos una pregunta Por intervención Hola Carlos Abraham Romero El mundo No sé De cómo Se siente Un entrenador En un partido Con tantos goles En una eliminatoria De Champions Que no suele ser Lo normal Sobre todo en la ida Después de remontar De ponerse 2-1 No sé si esperaba De su equipo Un pasito atrás Y no Conceder En esa segunda parte Bueno una pequeña reflexión De partido Gracias Bueno la reflexión del partido Que ha sido un partido Bueno Muy bueno Por nuestra parte Ha sido un partido Igualado Competido Hasta que hemos tenido Y hasta que hemos tenido La energía Para presionar arriba Para tener incómodo El equipo rival No ha salido bien Hemos empezado muy mal Con un gol en contra Pero después El equipo Ha jugado Ha manejado muy bien Sobre todo La presión en campo contrario Hemos robado muchos balones Buscado transiciones Y hasta que hemos tenido esta energía Lejos de nuestro estadio Pero con la confianza Que podemos repetir El partido Que hemos hecho aquí ¿Qué tal Carlos Rubén Cañizares De ABC? Con este 3 a 3 Comparando con el 1 al 1 Del año pasado Ha dicho Guardiola Que este 3 a 3 Le parece un buen resultado ¿La lectura que usted hace De este empate Es también un buen resultado? ¿O se le queda Un poquito de mal sabor de boca Por quizás saber Era un partido Que se podía ganar Porque hemos tenido La oportunidad De marcar el 3-1 Era un partido Que se podía perder Cuando tú eres 2-3 Que faltan 20 minutos Se no tiene La confianza De poderlo remontar Lo pierdes Entonces Ha sido un partido Un resultado Que creo Correcto Por lo que han hecho A los dos equipos A nosotros Tenemos la idea De plantear El mismo partido Con mucha presión Con muchos duelos A ver qué pasa A tu derecha Carlos A tu derecha ¿Qué tal? Buenas noches Entrenador Fernando Burgos En directo Para el radioestadio Noche de Onda Cero Ayer nos dijiste En la previa del partido Tranquilo Que no voy a hacer Cosas raras Al final has decidido No sé si es raro o no Que Rodri jugara Por la izquierda Y Bini un poquito De falso 9 Por dentro ¿Qué buscabas Y desde cuándo Rumiabas Este cambio táctico? Buscaba La buena recha Que tiene Rodri En este momento Lo que ha hecho Con Bilbao A Bini No le cambiaba nada Jugar un poco más Por dentro Tenía que cambiar La posición Pero Ha empezado bien Rodri Por la izquierda Al final Ha jugado casi siempre Vinicius por dentro Lo han hecho muy bien Han trabajado mucho Me ha gustado Me ha gustado mucho Todo el equipo Todo el equipo Porque era un partido difícil Pero Lo que más me ha gustado La interpretación del partido Con coraje Con personalidad Intentando de presionar arriba Metiendo al sitio incómodo En la posición Hasta que hemos tenido La energía para hacerlo Ha salido todo muy bien Buenas noches Míster José Luis Sánchez En directo Para El Chiringuito Ha dicho Guardiola Que a él le gusta Ver el cielo En vez del techo cerrado Del Bernabéu Y que lo único Que se tiene que preocupar Florentino Pérez Es de mejorar el césped No sé si usted Con el techo cerrado Este Bernabéu Le da más miedo Para el rival O no A mí me gusta mucho El ambiente Que habitualmente Tenemos aquí Una afición Que empuja Que ayuda Que es feliz De ver a su equipo Nosotros estamos encantados De jugar En nuestro estadio Hola Por aquí Carlos Aquí ¿Qué tal? Buenas noches Olivier Lorenzo del país No te veo Aquí En el sitio habitual Insiste usted mucho En que les ha faltado energía Mientras han mantenido Han podido mantener la energía Han tenido el partido más controlado Que les ha faltado el 3-1 ¿A qué achaca está Pérdida de energía Teniendo en cuenta Que el equipo Viene nueve días Sin partido No sé si es exactamente O es tanto descanso Lo que les ha llevado A perder Esa chispa De la competición O hay No No Hemos planteado Un partido Distinto De lo que habitualmente Hacemos Muy raramente Vamos a presionar Uno contra uno Lo hemos hecho Porque Como he dicho Queríamos tener incómodo En la posición En el Manchester City Ha salido muy bien Hemos recuperado Hemos recuperado Muchos balones Y después Y después Cuando baja un poco Tú tienes que bajar Un poco más El bloque Y aprovechar un poco más De las transiciones Lo hemos hecho Porque Hemos tenido Una oportunidad Con Bellingham Y una oportunidad Con Vinicius En transición Que podían salir mejor ¿Qué tal Carlos? Buenas noches Melchor Ruiz De la cadena Copa En directo En el partidazo Es lo que hemos visto Esta noche Un auténtico partidazo Podría ser perfectamente El de una final Dices que la vuelta Vais a jugar exactamente igual ¿Crees que el partido Va a ser igual En Manchester A este nivel? Y si me puedes decir ya Si tienes claro Quien va a ser el sustituto De Suameni Que ha sido una de las cosas Negativas hoy Bueno Suameni Lo vamos a meter Con Nacho Con Militao Esta es la duda Lo que tenemos que hacer nosotros Obviamente evaluar bien Lo que ha pasado En este partido Pero la línea Tiene que ser esta No hacer muchos cálculos Como hemos hecho En el partido Del año pasado Jugar Cara a cara Como hemos hecho hoy A ver lo que pasa Nosotros tenemos la confianza Que algo puede pasar De bueno Obviamente Las dificultades Son muchas Mal césped De Manchester Es ancho Como aquí Es lungo Como aquí No es que cambia Cambia Obviamente La afición Tenemos Por honestidad Una pequeña Desventaja Pero La confianza Sigue la misma Hola Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Soy Anton Meana En directo En el larguero De la cadena SER Hace dos temporadas Perdieron en Manchester 4-3 Pero había un ambiente Como de optimismo Por el partido Y luego le dijo A la gente Ganando la liga Vengan y animenos Que hay que animar En el partido de vuelta Hoy se va la gente Con un subidón De un gran partido Pero con la sensación De que Ir a Manchester 3-3 Es una empresa complicada No sé ¿Qué le dice Al madridista Que está oyendo la radio Ahora y que se va a casa Después de este partido? De tener la confianza Como siempre la tienen Nosotros la tenemos La confianza La verdad es que La idea era De tomar una pequeña ventaja Podría ser un 4-3 4-3 A no es que cambiaba mucho En el planteamiento Del partido Que tenemos que hacer A la vuelta ¿Qué tal, Carlos? Aquí Juan Ignacio García Ochoa Del diario Marca Yo le quería preguntar Por el partido de Bellingham Y si cree que Que a esta altura de temporada Le está faltando algo más Que los goles Que marcaba al inicio De la temporada Si hay algo más Que la falta de goles Sí No ha marcado gol Pero bueno Hemos marcado 3 goles En el partido Entonces el trabajo Que han hecho en frente Ha sido un trabajo muy bueno Tres goles de una óptima factura Han trabajado mucho Y puede ser que No han tenido la frescura Que suelen tener habitualmente Vinicius, Rodrigo Bellingham Valverde Han hecho un trabajo Defensivo fantástico Y esto nos ha permitido Tener un buen control del partido Tener un buen control del partido Tener un buen control del partido Lo dije ayer Con toda la calidad Que vemos en el partido Tener un buen control del partido Dos equipos fantásticos Creo que el resultado Fue correcto Y luego Tenemos el juego en Manchester Creo que de nuestra parte Estamos satisfeitos Por lo que hicimos Y esperamos repetir De la misma manera En Manchester Últimas dos preguntas Todas las preguntas ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio De Radio Marca A raíz de esa ocasión Que ha fallado Vinicius En la segunda parte El equipo Daba la sensación Que no podía salir Que se ha metido Muy atrás Decía Valverde Que estaban muy cansados Usted también Que el equipo Estaba cansado Quería preguntarle ¿Por qué no ha hecho Cambios antes? Y ha esperado Hasta el 2-3 Se veía el equipo Tan cansado Porque era bastante complicado Hacer cambios En este sentido Porque No quería cambiar La El planteamiento Del partido Y después He cambiado Cuando Hemos Encajado Los dos goles Para meter Más energía Pero el equipo También Si era un poco Casado Estaba La verdad Que el Unic No ha hecho parada A veces A un equipo Como el City Le puede conceder Tiros Desde la frontal Han buscado Han buscado las cuadras Las dos veces Pero Como he dicho Se podía También cuando ha faltado Un poco La presión arriba Se podía bajar El bloque Como hemos hecho Y aprovechar Un poco más De las transiciones Última pregunta Las cuestiones Hola ¿Qué tal? Carlos Juanma Sánchez De Radio Nacional Quería saber Que le ha parecido El apoyo De la afición Desde el recibimiento Durante todo el partido Cuando iba perdiendo Y luego ¿Qué mensaje le da Para que confíen En que se puede Pasar esta eliminatoria? Gracias Bueno Como siempre La afición En estos partidos Saca algo Algo más Nos ayuda A sacar Nuestra mejor versión Hoy hemos sacado Nuestra mejor versión Es como he dicho Tenemos la confianza De repetir Lo mismo En el partido de vuelta Muchas gracias Bueno La palabra Hasta ahí De Ancelotti Han empatado 3 a 3 Bueno Alos había hablado Sobre el tema Del césped El SITE Fue mucho mejor Que el Madrid Viva P Viva el Barça Y Urra Para mí no Para mí fue mejor El Real Madrid Pero Pero el SITE Se lo empató A lo Madrid Se lo empató Se lo dio vuelta Encima Con dos goles aislados Lo dijo el propio Barriola Lo dijo Así que bueno Bueno gente Nos despedimos Gracias por haber bancado Nos vamos a cerrar Con una tanda Para poder hacer La recorte Nos vemos en una hora Cuando juegue en Boca Y esportivo Trinense Chao Hasta dentro de un rato Gente Gracias Roba almacén de limpieza O al 11-58-18-56-87 El mejor precio En productos de limpieza Atendido por sus propios dueños Almacén de limpieza Papelera Amadeus Todo en artículos de embalaje Somos fabricantes de film stretch De bobinas de papel Cajas de pizza Y todo lo que necesitas Para tu negocio Y tu hogar Buscanos en nuestras sucursales Enterrada 101 Flores Y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati También estamos en Instagram Y en Facebook Papelera Amadeus Clases de guitarra Para todos los niveles Conocer un método Realmente efectivo Y didáctico Para aprender De la mejor manera Las canciones Que te gustan Basado 100% En la práctica Con fundamentos teóricos Todos los estilos Y sus distintas técnicas Jazz Rock Blues Funk Soul Pop Y mucho más Contactate con el profesor Nicolás Mañil Al 11 73 61 68 76 O en Facebook Instagram Y Youtube Como Nicolás Mañil Clases virtuales Y presenciales